¿Qué es el Dr. Juan Vega? ¿Qué es el Dr. Vega? ¿Qué es el Dr. Juan Vega? Ya, entonces creo que me están escuchando bien, ¿no? Bueno, este... Hola Patricia, ¿qué tal? ¿No? Cristian Palomino, muy bien. Muy bien chicos, este... Bueno, ya nos conocemos porque de repente algunos de ustedes han estado en la clase de la parte de virología, ¿verdad? Ya, este... El día de hoy vamos a iniciar la primera clase de la revisión de bacterias y hongos, ¿ya? O sea, conmigo también tienen la revisión de hongos, ¿ya? Y bacterias, ¿no? Hongos lo haremos probablemente ya en la última clase, es más pequeño, ¿no? Y bacterias, sí, pues, es muy amplio y tenemos muchas bacterias de las que algo debemos conversar, ¿no? Entonces, este... Esto nos va a llevar cuatro clases, ¿ah? Entonces, ya a través de la institución veremos cómo es la programación. Hoy día vamos a hacer la primera clase. Y en esta primera clase, al igual que como hicimos en la parte de virología, vamos a hablar primero de algunos conceptos generales de las bacterias, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de la metodología diagnóstica de la parte de bacterias, ¿ya? Bueno, de repente algunos conceptos, ¿no? En relación al diagnóstico bacteriológico, ¿no? No sé, digamos, siempre les digo que... Hay veces, pocas veces, es verdad, ¿no? Han venido preguntas en relación al diagnóstico bacteriológico en sí, ¿no? A los métodos diagnósticos, ¿no? Por ahí sí, en algunos exámenes orientados han venido, no muchos, es verdad. Pero pienso que como parte de su formación, ¿no? Y no solamente para el examen, creo que deberían conocer algo de la metodología del diagnóstico bacteriológico, ¿no? Entonces vamos a conversar esa parte, ¿ya? Muy breve también hablaremos un poquito en esta parte general de lo que es la resistencia bacteriana, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos? Y finalmente ya, pues, comenzaremos a hablar de los diferentes grupos bacterianos, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Pero la idea es tratar de revisar la mayor parte de bacterias, ¿no? Médicamente importantes, ¿no? Ver cuáles son sus patologías, ¿no? Dónde, entonces, en qué patologías clínicas las podemos encontrar, ¿no? Este, cada una de las bacterias, ¿ya? Entonces tenemos muchos grupos bacterianos, al igual como hemos visto en la parte de virus, ¿no? Hay muchos grupos virales, igual acá hay muchos grupos bacterianos, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer en esta clase del día de hoy, ¿ya? Como siempre, de repente alrededor de las 8, ¿no? Haremos un pequeño break, ¿no? Unos 10, 15 minutos para que ustedes también de repente tomen algo, descanse. Y de ahí terminaremos la clase como siempre alrededor de las 10 de la noche, ¿de acuerdo? Ya, esa es la programación. ¿Alguna pregunta, algo, de repente, de la clase anterior, antes de empezar? ¿Algo en relación a la parte de virus? ¿Han escuchado la noticia mundial de hoy día? ¿Saben cuál es la noticia mundial hoy día? Patricia, Christian, Cernan, ¿algo han escuchado o no? ¿O han visto en las redes, no sé, en el Facebook, no sé? ¿Han visto algo o no? ¿Aló? ¿Nada, nada? ¿No están ahí? ¿Patricia? ¿Nada? Ya, no he escuchado nada. Bueno, hoy día me han pasado por ahí un artículo que se ha demostrado el primer paciente que ha tenido reinfección por el coronavirus. Esa es la noticia del día de hoy, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, vamos a ver. El paciente, es verdad, estaba asintomático, ¿no? Pero se demostró, digamos, que ha tenido una, o sea, por el estudio, ¿no? Del, del genoma, ¿no? Se ha visto que, este, difiere del genoma del virus que tuvo, ¿no? Él tuvo coronavirus en marzo, ¿no? Y, bueno, que era otro genoma, ¿verdad? Una reinfección por otro. Sí, pues, sí, eso es lo que más o menos ha salido, ¿no? Bueno, todavía no conocemos, pues, totalmente este virus. Vamos a ver. Bueno, yo, yo pienso que ojalá sea así, pues, ¿no? Que, de todas maneras, los que ya han sido infectados o lo que de repente a través de la vacuna, ojalá en algún momento se consiga, este, tengan una protección importante. Eso no quiere decir que no puedan, digamos, infectarse con el coronavirus, pero, pero en todo caso, la enfermedad sea, pues, muy benigna, ¿no? Muy leve, ¿no? Como ocurre, ¿no? Como ocurre con, con otras, este, digamos, enfermedades en las cuales las podemos prevenir con vacunas, ¿no? No, entonces, este, ¿no? Yo creo que, pero es la, la noticia que ha estado dando vuelta por ahí. Bueno, ya se las comentaba nada más, ¿no? Listo. Me aseguro por ahí les va a llegar en algún momento y les puedan revisar. Muy bien, entonces vamos a empezar esta parte de bacteriología. Y lo primero es, una vez más, al igual cuando hicimos la parte de virus, le he puesto algunas preguntas, ¿ya? Que han venido en los últimos exámenes en relación a bacterias. No he sacado todas, pero, digamos, un grupo más o menos importante de preguntas para que igualmente ustedes vean la importancia de, de la parte de infección y sin este caso de bacterias en los exámenes de residentados, ¿ya? Igual, como no ha habido residentados en 2020 todavía, entonces les voy a poner algunas preguntas de bacteriología que vinieron en el examen de residentados del 2018 y 2019, ¿ya? Entonces, este, ya, entonces, para que me contesten, a ver, pues, ¿qué opinan, no? A ver, vamos a ver. Acá está, la primera pregunta, residentado del 2018, ¿no? Que tiene que ver con bacterias, pues, ¿no? Paciente de 28 años acude por dos años de intento reproductivo sin éxito, ¿no? Una damita, ¿no? Antecedente de múltiples parejas sexuales. El examen sin alteraciones, dice, la histerosalpingografía muestra obstrucción de las trompas. ¿Cuál es la causa más probable de infertilidad, no? Si bien es cierto, es una, algo mezclado, ¿no? Ya, la B, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Claro, Cristian, Cristian Palomino, la B, ¿no es cierto? Enfermedad inflamatoria pélvica, no tiene múltiples parejas sexuales, 28 años. Esta señorita debe haber tenido varias enfermedades, ¿no? Varios PID, PID, clamidia tracomatis, ¿no es cierto? PID, este, gonococo, bueno, ¿no? Lo más probable es que sea una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Lo revisamos por ahí en algún momento en la parte de infecciosas cuando hacemos ETS, por si acaso. Varón de 40 años con dolor en el oído izquierdo, dice, de moderada intensidad y está con fiebre. Recibe tratamiento con antiinflamatorios y antibióticos. Seis semanas después aparece otorrea e hipoacusia, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la complicación más frecuente que podría hacer este varón de 40 años? ¿Cuál creen? ¿Meningitis, nistamus, sinusitis, renorrea, parálisis del quinto par? ¿Cuál creen que podría ser la complicación en este paciente? A ver, la meningitis, los dos Cristian, meningitis y el resto, Gabriel y el resto, ¿qué marcarían? Medalip, la C, sinusitis. A ver, ¿alguien más, alguien más, alguien que se aventure? Rosario, Patricia, me está poniendo parálisis del quinto par, o sea, parálisis del trigémino me está poniendo. Bueno, hay más o menos divididos, pero no tan divididos, ¿no? Predominaron los que ponen como respuesta la A, ¿no? Meningitis. Y bueno, está bien, pues, paciente que tiene una otitis, ¿no es cierto? Porque tiene una otitis, ¿no? Probablemente una otitis media, hasta o con fiebre y todo, ¿no? Que le dan antiinflamatorio, dice, y seis semanas después aparece con otorrea, con hipoacusia. O sea, está haciendo un problema, pues, ¿no? Ótico. A partir de allí, una otitis, ¿no? A partir de una otitis, de una sinusitis, pudieran haber complicaciones. Entonces, ¿cuál sería la complicación neurológica? Sería una meningitis o un absceso cerebral, ¿de acuerdo? Que una otitis te complique con sinusitis, no, la otitis y la sinusitis más bien complican, digamos, dándonos meningitis o de repente inclusive absceso cerebral, ¿de acuerdo? Si una persona, por ejemplo, tiene una otitis, ¿no? Puede dar un absceso a nivel del óvulo temporal. Si alguien tiene una sinusitis, pues, digamos, el absceso puede ser a nivel frontal, ¿de acuerdo? Ya, entonces, parálisis del quinto par, no, ¿no? Muy bien, la respuesta era meningitis, ¿sabes? Como creo que la mayoría marcó. La siguiente dice así, ¿cuáles son los efectos adversos sistémicos más frecuentes luego de vacunar a un niño con la DPT, con la DPT, con la DPT3, la A, Cristian, la A de marcar, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Ah, la respuesta es claro, pues, ¿no? Ah, no se olviden, ah, no sé si les he mencionado en la clase de virología, pero no se olviden, ah, revisar la parte de vacunas. Casi todos los años, en los últimos exámenes de recientado, algo en relación a vacunas, ¿ya? Vacunas, entonces. Bueno, después de colocar a un niño la DPT, lo más probable son malestar, pues, fiebrecita, que podría haber vómitos, edema, mucho, ¿no? De aforesis, convulsiones, que sea lo más frecuente, no, ni hablar, ¿no? La respuesta es la A, estamos de acuerdo, ¿no? Vamos. De acuerdo a la norma técnica, nosotros hacemos, este, las guías de, en algún momento hacemos una revisión de las guías del MINSA, ¿no? Del Ministerio, de las principales enfermedades, pues, ¿no? Justo en estos días vamos a, a un grupo, vamos a hablar algo sobre las normas técnicas, ¿no? Y dentro de ello, por supuesto, hacemos normas técnicas de tuberculosis, VIH, este, dengue, lectospira, etcétera, etcétera, ¿no? Este, Bartonella, hacemos una revisión de lo que dicen las normas técnicas, ¿no? Y muy bien, entonces, esta es una pregunta sacada de allí, de una norma técnica. De acuerdo a la norma técnica de tuberculosis, al paciente que se le realiza uno más vaciloscopía de puto corresponde a un sintomático respiratorio, ¿alguien sabe? La cuatro, me ha marcado Christian la C, examinado, Christian, el otro Christian también ha marcado la C, ¿están de acuerdo con el resto? Muy bien, entonces, la respuesta es, no es un paciente descartado, ni sospechoso, la respuesta es un paciente que ha sido examinado, ¿no? Eso es, de acuerdo, hay definiciones y que ustedes definitivamente tienen que leer las normas técnicas, ¿ah? Darle una miradita sobre todas las principales, ¿no? Mujer de 50 años, hipertensia, hipotiroidea, con enfermedad renal crónica, estadio 3, y con antecedente de infecciones urinarias a repetición, desarrolla neuropatía periférica, ¿cuál sería el fármaco que probablemente está asociado a este efecto adverso? ¿No? Tiamazol debe ser, ¿no? Tiamazol, ¿no? Tiamazol, ¿no? Ese es para el hipertiroidismo, ¿no? Nitrofurantoína, enalaplil, furosemida, levotiroxina, ¿cuál marcarían? La pregunta 5, pregunta recientado, Christian pone la B entre signos de interrogación, ¿no? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más de aventura? Medalit pone la L, levotiroxina. Muy bien, ¿alguien más? Unos 3, 4 más, a ver. Patricia marca la A, Tiamazol. Christian marca la B, nitrofurantoína. Bueno, ya. Tiamazol. Tiamazol, su efecto colateral más frecuente es sobre la médula ósea, ¿no? La médula ósea. La levotiroxina que ocasione neuropatía periférica, la hormona tiroidea, ¿no? ¿De reemplazo? No, no, no. Este, de allí y más en el contexto de un paciente que tiene una damita que tiene infecciones urinarias a repetición, probablemente el único antibiótico que hay ahí y que por supuesto causa neuropatía periférica es nitrofurantoína, ¿ah? ¿Ah? Por si acaso. Hacemos una revisión también de la parte de antimicrobianos, como les hemos dicho, ¿no? ¿No? Lactante mujer de 18 meses con episodio de diarrea a repetición, ¿ah? Es una lactante de 18 meses, tiene diarrea a repetición. Ahora, este, hiporexia y pobre ganancia pondoestatural, ¿no? O sea que la diarrea no lo deja crecer. Es traída, ¿no? A emergencia, ahora, ¿no? En esta oportunidad. Por fiebre alta, por vómitos alimentarios, la encuentran adelgazada, pálido, signo de deshidratación leve, abdomen excavado. Le hacen una prueba para buscar reacción inflamatoria y es negativa. Entonces, ¿en qué sospecharían ustedes en esta lactante de 18 meses? Que tiene historias aparentemente de diarrea, ¿no? A repetición. Pero que ahora viene por un cuadro febril, ¿no es cierto? Febril, fiebre alta, dice con vómitos. Y que encuentran una reacción inflamatoria negativa. ¿Qué sospecharían? A ver. La D, la D, la D, la D, Medalit, Cristian, la D. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Brenda, la D. Claro, ¿no es cierto? Claro. Una lactantita mujer de 18 meses que tiene diarrea y que ahora viene por fiebre, fiebre, fiebre. Debe ser infección urinaria, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Ah? Miren, no tan fácil, ¿ah? No son tan difíciles, digo, las preguntas. Barón de 22 años. Desde hace tres días presenta deposiciones líquidas sanguinolentas. Dos a tres veces al día. Con vómitos, con fiebre, con dolor abdominal tipo cólico. ¿Qué tiene como antecedente? Que ha recibido tratamiento antimicrobiano hace una semana. Y en el examen ahora le encuentran que está taquicardio, con fiebre, deshidratado, ligeramente distendido el abdomen, con ruidos hidradiosos aumentados. ¿Cuál sería la gente más probable? ¿Cuál sería la gente más probable? ¿Qué es lo que les quieren decir? La E, Shiguela. Cristian dice Shiguela. Gabriel dice en Clostrío en difícil. Medalit dice Shiguela. Shiguela. ¿Estás de acuerdo? Olga dice Clostrío en difícil. A ver. Patricia, la E. Rosario, la E. Shiguela. Ah, muy bien. A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar, ¿no? Este, claro, está haciendo una disentería, ¿no? O sea, bueno, de posiciones líquidas, sanguinolentas, dos a tres veces, ¿no? Vómitos, fiebre, dolor abdominal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, este, pero hay un dato muy importante en la historia clínica, que quizás eso es lo que orienta, ¿no? Que es el antecedente de haber recibido tratamiento antimicrobiano, ¿de acuerdo? Antimicrobiano, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Podría marcar y orientar lo que finalmente es la respuesta, ¿no? Esto debe ser una diarrea asociada a antibiótico, lo más probable, ¿no? Este, en primer lugar, porque, ¿no? Este, si ella estuvo recibiendo tratamiento antimicrobiano hace una semana, ¿no? Probablemente ese tratamiento antimicrobiano habría agarrado a la chiguela, ¿no? Si es que en algún momento se ha comido la chiguela, ¿no? Pero, este, más bien eso orienta a la posibilidad de que sea una, este, ¿cómo se llama? Diarrea por antibióticos y de repente, pues, clostridium difficile. Ya, si tienen alguna duda, me avisan, ¿no? Pero la respuesta es clostridium difficile. No se olviden de ese antecedente, ¿no? Importante, creo. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente en la cestis neonatal precoz? Aureus, coli, enterococo, clamidia o pseudomona. Cristian, la B. A ver, el resto. Brenda, la A. No, la B, Brenda, la B. Elcherichia, coli, el resto. Ya, Eric, coli. Olga, la A. Ya, muy bien. Medalit, la A. Ya, por si acaso, el agente infeccioso más frecuente en cestis neonatal precoz, ¿no? No se olviden, es gran negativo, ¿no? A expensas del momento del pasaje por el canal del parto, ¿de acuerdo? Y que de repente ahí puedan ganarse un germen. Y dentro de ellos, el más frecuente, elcherichia coli. La respuesta es la B, por si acaso, elcherichia coli. Causa de sepsis neonatal temprana. Lactante de 11 meses con antecedentes de 12 episodios de neumonía bacteriana. Y uno de otitis media aguda. Hermano falleció a los 18 meses por sepsis. ¿Cuál de las siguientes vacunas estaría contraindicada? ¿Ah? A ver, si analizan la pregunta, ¿cuál marcarían? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alguien? A ver, Medalito, Olga, Eris, los Cristian. ¿Cuál marcarían ahí? Respuesta. ¿Nadie? La A, antineumocócica. Cristian, la D, con signo de interrogación. La triple viral, marca Cristian. De Michelle, la D. Eris, marca influenza. Olga, marca la A. Ah, ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo que les quieren decir acá? Lactante de 11 meses con antecedentes de 12 episodios de neumonía bacteriana y uno de otitis media aguda. O sea, en 11 meses, ¿qué ha tenido? Ha tenido dos neumonías y una otitis media, ¿no? Medio raro, ¿no? ¿Les suena extraño o no les suena extraño? Que tanta neumonía, tanta otitis media. Pero no solamente eso, sino que le dicen que un hermano ha fallecido a los 18 meses por sepsis, ¿no? O sea, 18 meses por sepsis. ¡Qué raro! Dos hermanitos con tantos episodios, ¿no es cierto? ¿No? Con tantos episodios infeccios y uno inclusive muere por sepsis. Muy bien. ¿Qué es lo que le están diciendo o tratando de decir? Que probablemente hay algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no es cierto? ¿No? Familiar, ¿de acuerdo? Que esté condicionando esos procesos. Entonces, si hay, ¿no? De acuerdo a la interpretación, si hay una inmunodeficiencia, ¿cuál de esas vacunas no va? La antineumococica, no. La antineumococica se puede colocar en inmunosuprimidos, ¿no? Y la antineumococica son fragmentos de la cápsula, ¿no? De los neumococos. O sea, que no es el neumococo. La polio inyectable, la polio inyectable es con virus muerto. La que era con virus vivo atenuado es la vacuna de Saving, la oral, ¿no es cierto? Entonces, polio no hay problema de que con la inyectable, ¿no? Este, influenza. La influenza es una vacuna con virus muerto, ¿no es cierto? Y en general, ¿no? En la pantavalente tampoco no hay ninguna que sea, digamos, con virus vivo atenuado. La que es con virus vivo atenuado es la vacuna triple viral, ¿no es cierto? La de la papera, tarampión, parotidia, este, rubiola, ¿no? Esa es, digamos, que la que es con virus vivos atenuados y por lo tanto está contraindicada, ¿no? O estaría contraindicada en este paciente que, o en este lactantito que hay que suponer que de repente probablemente tenga algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? No, de carácter genético familiar, ¿no? Entonces, la respuesta era vacuna triple viral, ¿ah? Miren, ¿ah? Otra, mujer de 23 años, acude por presentar lesiones genitales hace 10 días. En el examen, ¿qué le encuentran? Un ganglio inguinal bilateral y doloroso. Genitales, lesiones ulcerativas profundas con márgenes irregulares y bordes excavados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué marcarían? ¿Qué marcarían? Esta cita fácil, ¿ah? Cristian Palomino Marcalavén. El otro, Cristian. ¿Qué marcan? A ver. Olga, Eric, Patricia, anímense. ¿Qué marcan? Está fácil, ¿ah? A ver. Fernando, ya apareció Fernando. La B, Chancroide. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uno o dos, un par más. A ver, ¿qué nomás? Eric, Chancroide. Bueno, ya, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? La respuesta es, Olga, muy bien. Chancroide, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, Hemophilus, Ucray, Chancroide, ¿no? Lo vemos en la clase de, digamos, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y esas lesiones así de bordes excavados, ¿no? Sí, pues, son de Chancroide, ¿no? Ya. Mujer de 40 años, facilita, con molestias digestivas leves, se le indica endoscopía gástrica. ¿Qué espera encontrar en relación a prevención del cáncer gástrico? Ah, pues, ¿qué esperan encontrar? Ah, ahí sí se van en diarrea, ¿no? Ah, claro. Helicobacter, helicobacter. ¿A qué edad en años? Otra, miren, sobre vacunas. ¿Se administra el segundo refuerzo de la vacuna DPT? ¿A qué edad? El segundo refuerzo de la vacuna. ¿Ah? La B, la B, la B. Olga, ¿la ven? Ustedes que han estado ahí, ¿ah? En sus postas de repente, no lo sé. ¿Ah? Ahí está. Muy bien, la respuesta es la B, ¿no? A los cuatro años, ¿no? Muy bien. Recién nacido con inyección conjuntival, secreción, en el frotis se evidencian diplococos gran negativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Ah? ¿De quién están sospechando? Recién nacido con inyección conjuntival y secreción, y que le encuentran diplococos gran negativos, ¿qué le van a dar? A ver, acá es este, cotrimoxazol, o sea, bactrin, cloramfenicol, cetrazona, eritromicina, tetraciclina. ¿Qué le darían? A ver. En primer lugar, ¿qué cosa tiene en el ojo, el recién nacido? Medalí, dices, en la C. Gonococo, ¿no es cierto? Claro, eso, Medalí. La respuesta es gonococo. Pues diplococo es gran negativo, ese es un gonococo, ¿no? Se trazona. 17 años, con flujo vaginal amarillento, mal olor, asociado a prurito vulvar y vaginal, especuloscopía, cuello en fresa. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Ya, pues. ¿Cuál? Eso, ahí sí, ¿no? Todos lo marcan ahí. Ah, su metro, metro. ¿Qué están tratando? ¿Qué están tratando? ¿Al coronavirus? ¿Qué están tratando? Tricomona. Tricomona. ¿Cuál es el riesgo en una gestante que en control prenatal se diagnostica bacteriura sintomática y no recibe tratamiento? La D, pielonefritis. La D, pielonefritis. Michelle, muy bien, pielonefritis, ¿no? Pielonefritis, pues, ¿no? Ya saben, una de las pocas indicaciones de tratamiento de la bacteriura sintomática es gestación, ¿no es cierto? Gestación. Sí, pues, ¿no? Dentro del plan esencial de aseguramiento en salud, ¿cuál de las siguientes condiciones en su nivel resolutivo corresponde al tercer nivel de atención? ¿Cuál de ellos se debería atender en el tercer nivel de atención? Fácil, ¿no? Fácil. Claro, pues, ¿no es cierto? Olga, claro, Cristian. Bueno, definitivamente estamos hablando de seguida, pues, ¿no? Seguida. Varón de 35, miren, 17 preguntas, 37 años con antecedentes de prostatitis, acude a consulta por presentar disudia, polacuria, dolor suprapúbico. En el examen, punto, reno ureterales, medios positivos, examen de orina, leucocito 20 por campo, hidrocultivo en proceso. ¿Cuál de los que está allí escogerían para tratamiento de elección? ¿Cuál escogerían? La A, nitrofurantoína, dice Fernando. ¿Qué dice Medalit? ¿La Q te ha salido, Medalit? Ah, ya, la A. La A, nitrofurantoína. ¿Todos de acuerdo? Eric, la A. ¿Todos de acuerdo? La A. La A. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. La pregunta es, ¿no? ¿Tiene antecedentes de prostatitis también, ah? Ojo, ¿cuál de esos llega mejor a la próstata? Eric me ha puesto, no, o Cristian Palomino la E. ¿Cuál de ellos llega mejor a la próstata? La D. Cotrimoxasol. ¿Bactrin llega mejor a la próstata de todos ellos? ¿Seguro? ¿Seguro? La respuesta es, no, pues. Lo que mejor llegan a la próstata, ¿no? Son las quinolonas, ¿no? Las quinolonas. Ah, las quinolonas. Sí, pero. Levo. Por si acaso, ah. ¿Ya? Las quinolonas. Las quinolonas. Ah. Miren, ah. No se pueden equivocar, ah. Estaba fácil, ah. Ya levo la respuesta. ¿Cuál es el factor de riesgo para cáncer gástrico? Ya, miren, otra del 2018. Dos vinieron, miren. Ay, sí, no, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Gritan ahí, helicobacter píloria. En un estudio de líquido cefalorraquidio se encuentra recuento del eucocito en 50 células a predominio de linfocitos con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. ¿Cuál sería el agente teológico más frecuente de los que están ahí? El VIH, el criptococo, el lateve, el neomococo, la negleria fauleri. Cristian marca la B, criptococo neoforma. ¿Qué dice? Gabriela B, criptococo neoforma. Fernando la A, Fernando la A, Cristian la B, ajá, ajá. ¿Todo de acuerdo? Medalit, ¿qué ha marcado? La C, Eric la C, ya, Emiliano, la A, Brenda la A. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a analizar, ¿no? En primer lugar, estamos frente a una meningitis, ¿verdad? Una meningitis y tiene recuento de células en 50, ¿no? A predominio del linfocito, dice, con consumo de glucosa y con hiperproteinorraquia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuán frecuente es que el virus de inmunodeficiencia humana dé meningitis? ¿Es frecuente? ¿O las meningitis del virus de inmunodeficiencia humana son, no? Por otros agentes, los pacientes que tienen VIH, mejor dicho. Lo más frecuente es que sean por otros agentes. Dentro de ellos, por supuesto, criptococo, ¿no es cierto? Más frecuente. Entonces, el virus per se en los pacientes VIH no produce meningitis, ¿no? O sea, usualmente, ¿no? La meningitis en los pacientes VIH se puede ver a veces como parte del síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces, cuando el virus recién se infecta, cuando la persona recién se infecta, algunas personas que tampoco es frecuente, ¿no? Porque, digamos que la expresión clínica más frecuente del síndrome retroviral agudo es, ¿qué cosa? Mononucleosis, ¿no? Fiebrecita, ¿no? RAS, de repente ganglos que le aparecen, ¿no? Y al final terminan siendo, pues, ¿qué cosa? Termina siendo, de repente, VIH, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber es que el virus, el VIH per se, no produce usualmente meningitis. Es muy raro, muy raro. O sea, como meningitis viral. Muy bien. El criptococo, por supuesto que produce, ¿no? Pero para criptococo tendrían que haberle puesto en la historia, ¿no creen? Algún factor, ¿no? Algún factor predisponente. O sea, si yo tengo, ¿por qué este se comporta como una meningitis con predominio de linfocito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este, la pregunta es entre criptococo y TV, ¿qué creen que sea más frecuente? Evidentemente, más frecuente es la TV, ¿no? La TV, ¿no? Porque, en todo caso, criptococo le hubieran tenido que poner, pues, no sé, pues, un paciente que era recibiendo corticoide, un paciente VIH, un paciente, de repente, no sé, pues, con un linfoma, algo tendrían que haberle puesto, ¿no? Si no hay nada de eso, ¿de acuerdo? Este es un paciente que antes de esto, de este episodio, estaba aparentemente bien, etcétera, etcétera. Lo primero que yo voy a pensar es que sea criptococo. No, lo primero que uno tiene que pensar es que esto sea tuberculosis, tuberculosis, ¿sabes? Entonces, sean los que marcaron. Ah, si alguien tiene una duda, me pregunta, ¿ah? ¿Tienen duda? Brenda, Emiliano, Eric, Medalí, Cristian, los Cristian, ¿alguna pregunta? Sobre, ¿tienen dudas? Después de la explicación de, ¿ah? ¿Todo bien? Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Me responden, entonces, para yo no sentirme solo, pues. Ya, a ver. Uy, todavía no pasó ni siquiera el 2018, ya acá se debe terminar. Ya, miren todas las preguntas que hay, ¿ah? Adolescente de 15 años, desde hace 48 horas, presenta secreción ocular derecha, que se acompaña de dolor, escosor intenso y fotofobia. Se diagnostica conjuntivitis bacteriana. ¿Cuál sería el germen más frecuente? ¿Ah? No es una conjuntivitis viral, no es adenovirus, esto es una conjuntivitis bacteriana. De los que están ahí, Cristian, marcaría la B, dice, Staphylococcus aureus. ¿El resto? Olga, la B. Cristian Palomino, la B. Muy bien. Eric, la B. Brenda, la B. Ya, muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora sí. Staphylococcus aureus, pues. Neumococcus como causa de conjuntivitis, no. Clamidia, trachomatis, micoplasma, raro, pues, creciera. Aureus, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo que se hila con mayor frecuencia? En la mastitis puerperal. Eso también lo vamos a ver en algún momento. Mastitis. Si usted tiene una, la mama, la que está, digamos, dando de lactar, hace una mastitis. ¿Cuál es el germen? La D, la D, la D. Claro, ¿no? Está Staphylococcus. Estamos de acuerdo. Ahora sí viene el 2019. ¿Cuál de las siguientes vacunas debe recibir la damita en cada embarazo? De Rosario, Rosario marca la A. Fernando marca la A. Olga, ya, estamos de acuerdo ya. No hay discusión ya. Cuando se van en diarrea, es porque todos están de acuerdo. Lactante de dos añitos con acarosis. El compromiso cutáneo fundamental es en un lactantito que tiene acarosis. Acarosis infecto, palmas y plantas, dice Cristian. Medalí, Michelle. Eso, muy bien. Estamos de acuerdo. Palmas y plantas, ¿no? Esa es la forma de presentación, ¿no? La acarosis, ¿no? Por ahí revisamos acarosis. A ver, esta es una pregunta que yo siempre la hacía en las clases, ¿no? Y yo decía, un paciente diabético, en este caso es una mujer diabética. Que tiene diagnóstico de infección urinaria y que súbitamente presenta un dolor tipocólico intenso, inclusive con una hematuria importante, ¿no? Esa es una complicación de la infección urinaria en un paciente diabético, o en este caso en una paciente diabética. ¿Cómo se llama esa complicación? La A, Michelle, Cristian, la A, la A, la A, Michelle, el resto. ¿Qué opinan? Muy bien. Esa es la respuesta es, muy bien, la respuesta es la A, pues, ¿no? Necrosis papilar, ¿no? Por supuesto, no es algo de todos los días, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la infección urinaria de la pilonefritis? ¿Cuál es la complicación más frecuente, si le preguntaran eso? A ver. ¿Cuál es la complicación más frecuente de un paciente que tiene una pilonefritis? Sepsis, pues, claro. No, hidronefrosis, no, Cristian. Hidronefrosis, no. Sepsis, pues, lo que tú ves todos los días. Sepsis, sepsis. Eso, Cristian. Y ahora sí, ¿ves? Ya se te va a agravar. Sepsis, pues, ¿no? La complicación más frecuente es sepsis, pues, ¿no? Pero necrosis papilar puede ser una complicación, ¿no? Un absceso, ¿no? Renal o perirrenal puede ser una complicación, ¿no? Pero que como complicación de una infección urinaria te dé hidronefrosis, ¿no? O sea, la hidronefrosis es porque hay algún problema en el drenaje, ¿no? 50 años, acude por dolor abdominal difuso, fiebre y asitis de dos meses de evolución. Sin antecedente de importancia. En el examen, paciente está adelgazado, pálido, está con fiebre, ¿no? Abdomen distendido, con dolor difuso y sin localización preferente. Tiene signo de oleada positivo, o sea, tiene asitis. El líquido asítico es exudado, ¿no? Con aumento de linfocitos. De los que están allí, ¿cuál sería el examen o procedimiento para hacer el diagnóstico definitivo? La B, Ada en líquido, Cristian marca la E, Patricia marca la B, Medalit marca la B, Ada, Eric marca la E, Rosario marca la E, Olga marca la B, ya están todos ya, Brenda, la E, Cristian la B, Cristian Palomino. Bueno, ya, muy bien. Ojo, en primer lugar, todos estamos de acuerdo que esto huele a TV, ¿no es cierto? Sí, lo más probable, ¿no? Lo más probable, tiene asitis, fiebre, dos meses de evolución, paciente ha bajado de peso, etcétera, 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 ¿no? Le encuentran asitis, bueno, es un exudado, etcétera, predomina el linfocito, ya. Ojo, ¿cómo haría yo el diagnóstico? Le están pidiendo el diagnóstico definitivo. Con un Ada yo hago diagnóstico definitivo. Si yo tengo un Ada positivo en un líquido pleural, un paciente que tiene un derrame, ¿yo puedo decir que es un diagnóstico definitivo? ¿No? ¿Ah? No, no. Entonces la respuesta es, ¿no? Bioxia, bioxia, bioxia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Olga, Olga, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Cristian? Exacto. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿ah? Lean bien la pregunta, ¿ah? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la tos ferina en niños, tos convulsiva? Tenemos que revisar, ¿no? ¿No? Este, la bordetela pertussi, ¿no? La B, otitis media, Patricia. Fernando dice rinocinusitis. Olga dice la B. Eri dice la C. Rosario dice la B. Emiliano dice la B. ¿Alguien más que diga la B? Eso, Cristian dice la B. Bueno, ya. La complicación más frecuente, sí, pues, de la tos ferina es la otitis media, no la rinocinusitis, ¿ah? Ni la bronquitis, ni nada. La otitis media, ¿ya? Yo creo que la mayoría estaban bien. La respuesta es la B. ¿En cuál de las siguientes infecciones vaginales son útiles para su diagnóstico los famosos criterios de AMSEL? Ah, esos son conocidos. Eso, 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 eso. Muy bien, Cristian, ¿no? Ah, estamos de acuerdo, vaginosis. Ah, se fueron en diarrea. Ya. Muy bien. Todo recién nacido debe recibir profilaxis para la conjuntivitis neonatal dentro de las primeras horas después del nacimiento para prevenir especialmente la infección por, 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 Michelle la B, Emiliano la B, ¿alreto? Eso, ya, ahora sí la B, ¿no? Ni modo, pues, ¿no? Un nitrato de plata, ¿no? Neisseria gonorrea, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la gonorrea no complicada? A ver, otra de gonorrea. Mira, miren, en el 2019, dos gonorrea. La E, se trazó la 250, intramuscular, dosis única. Olga dice doxiciclina dos veces por siete días. Rosario dice la E. Fernando dice la A. Ah, Fernando dice la A. Cristian la A. Cristian Palomino. Ya. Nadie dice que, este, podemos, o está en la lista, digamos, de tratamiento, ¿no? Hay muchos tratamientos, ¿no? Este, para la, para la, ¿cómo se llama? La gonorrea, ¿no? Pero siempre hay alguien que es de elección, ¿no? Entonces, acitromicina un gramo dosis única podría ser, ¿no? Este, doxiciclina 100 miligramos dos veces al día por siete días, podría ser, ¿no? Pero siempre hay un tratamiento de elección, ¿ah? El tratamiento de elección, por si acaso, para la gonorrea no complicada, es septrazona. La respuesta es la E. A. Los otros pueden ser tratamientos alternativos, ¿ah? Pero no el tratamiento de elección. Exacto. A ver, esta es una de, también, del, de, un poco de las normas técnicas, ¿no? Porque ahí también puede estar. Estante de 30 años, con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, en caso de no poder usar pirapsinamida, ahora vamos a poner que de repente es resistente. ¿Cuál es el esquema terapéutico recomendado? ¿Cuál recomendarían? ¿Cuál recomendarían? A ver, respuesta. Respuesta. Espérense un ratitito que no sé qué he hecho acá, para, ya, ahora sí, disculpen. Ya. Respuesta. ¿Cuál hubieran marcado? La B, la B, Brenda, Cristian, ya. Muy bien, la respuesta es dos meses de isoniazida, rifampicina y etamutol, y siete meses de isoniazida, rifampicina, ¿no? Muy bien. Ese es cuando no es piratidamida. Muy bien. Estamos de acuerdo. Ya. Vamos a ver, las últimas, las últimas. Varón de 65 años, ingresa de emergencia por hipotermia, 35 de temperatura, miren, 24 respiraciones, taquicárdico, 120, 8, 4, presión, oliguria, hemograma con leucocito, usted tiene todo, leucocito entre 1.500, ¿no? Plaquetas en 60.000, luego de fluido, terapia y brazoopresores por más de 90 minutos y respuesta favorable. ¿La pregunta no se ve? ¿La pregunta 10? He dejado de compartir. A ver, a ver, a ver, espérense. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se ve? Un favor. Ah, ya. Disculpe, no sé qué apreté. Algo apreté, algo apreté. Ya. Ya. Perfecto. Gracias, gracias, Michelle. Gracias, gracias. Ya. La pregunta 9. Ya, la pregunta 9. ¿La 8 la vieron o no? A ver, si no repito la 8. ¿Pero la 8 cuál era? Ah, no, la 8. Ahí creo que me equivoco. La 8 era de Cetrazona, ¿no? Ya, esa sí creo que vieron. La 9 era de piracinamida, ¿no? Que era la respuesta a la B, ¿no? Ya, era la respuesta a la B. Y esta, ah, le he puesto 2 veces 9. Me he equivocado. Ya, pero esta vendría a ser la 10. Bueno, ya no importa. Ya parece que ha habido un error he tenido ahí. 2 veces le he puesto 9 a una misma pregunta. Ya. Pero ya, decía, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? A ver. La D. Shock hipo-bolémico. Michelle, ¿estás segura? La E, dice Christian. Shock séptico resistente. Fernando, ¿qué más? Meralit dice la E, ¿no? Christian, septicemia grave. Daniel dice la C, sepsis. Ya, muy bien. Eric, la E. Patricia Falcón, la E. Ya, yo creo que estoy de acuerdo con Eric y Patricia. Miren, si tenemos todo eso, que es una sepsis severa, y luego de ponerle fluidos, y luego de ponerle vasopresores, o sea, le han puesto noradrenalina, y el paciente no responde, ya eso es una, no es una sepsis simple, pues, ¿no es cierto? Shock hipo-bolémico, no, no solamente es shock hipo-bolémico, no todo lo que tiene. Este es un shock séptico refractario o resistente, ¿ya? La respuesta es la E, ¿ya? Le han puesto vasopresores, ¿ya? Y no levanta presión, ¿ya? ¿Cuál es el criterio mayor más frecuente para el diagnóstico de fiebre aromática? Hoy día, no sé si hablaremos, de repente llegamos a ver fiebre aromática. ¿Cuál es lo más frecuente de todos los criterios mayores? Eso, ¿no? Muy bien, estamos de acuerdo. Artritis, ¿no? Artritis. Listo, le puse ahí, creo que 10, 11, ¿no? Porque una la repetí, ¿ya? Entonces, para que vean ustedes, miren la cantidad de preguntas que vienen de una u otra manera, ¿no? Relacionados con bacterias, con infecciones, ¿no? O sea, como yo les decía en la clase anterior, ¿no? O sea, sean de repente en relación a niños, a damitas, este, ¿no? ETS, pero vienen, vienen pues en los exámenes. Sí, es lógico, ¿no? Que vengan bastantes preguntas sobre la parte de infecciones, tanto virus, bacterias, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sí, sí. ¿Alguna duda en alguna pregunta? ¿Ah? Cristian, Olga, Daniel, Medalit, ¿alguna pregunta, algo? Para ahora sí meternos de lleno a la parte de bacterias. ¿Te gustó el examen? Un examen ahí como en, más o menos, ¿no? Creo que han habido como 30 preguntas y son, son Medalit, eso, Medalit bacán, dicen. Buenazo. Y ahí, miren, y solamente les he sacado del, estoy hablando de, para calentar eso, ¿no? Este, no calienten mucho, nomás se abrigan y se me jatean. Este, les decía que, ¿no? Solamente he escogido, pues, las de los dos últimos años, ¿no? 2018, 2019, ¿no? Entonces, este, yo, yo siempre no me voy a cansar de repetirles, ¿ah? Hay tópicos que todos los años vienen, ¿ah? Eruptivas, busquen ustedes sus exámenes de residentados anteriores. No hay ninguna, no hay ninguna, creo, examen de, ¿cómo se llama? De residentados que no venga algo sobre eructiva. ¿Qué vendrá? No sé, pues, varicela, sarampión, gubiola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos los años vienen, ¿ah? Muy bien. ¿Qué otra cosa viene? Este, todos los años, algo sobre diarreas. Diarreas. A veces, Olga me dice, COVID, COVID, ¿no? Ya, este, sí, seguro va a venir, pues, ¿no? Este año algo sobre COVID, ¿no? ¿Verdad, no? Debería ser una clase de COVID. Pero, bueno, este, ¿qué le digo? Todos los años viene algo sobre diarrea, ¿no? Algo viene que en relación, ya sea, salmonella, chiguela, campilobacter, clostridium, no sé, la diarrea que ustedes quieran. Pero algo viene sobre diarrea. Todos los años, en las últimas, de lo que he visto, en los últimos exámenes residentados, está viniendo vacunas, vacunas, ¿de acuerdo? No sé qué le vendrá, polio, la triple, o algo relacionado, fiebre amarilla y vacuna, pero algo está viniendo. Vacunas, ¿sabes? Vacunas está viniendo, ¿de acuerdo? Este, prácticamente todos los años viene algo sobre tuberculosis, ¿no? Ya estaba hablando de tópicos específicos. Muy frecuente, este, VIH, ¿no? También, ¿no? Es un tema frecuente, ¿no? Tuberculosis, VIH. Bueno, este año será COVID, pues, que van a venir, ¿no? Pero, ya, lo que les quiero decir, que hay tópicos que se repiten, ¿no? Y que, de repente, deberían repasarlos un poquito más, ¿no? Pero, ya, ya saben, por si acaso. Y por ahí hay tópicos más que ahorita me estoy olvidando. Ah, ETS, por ejemplo. No hay ningún año que no venga ETS. Todos los años viene ETS. Vendrá como PID, vendrá como chancro, vendrá como gonorrea. Y a veces vienen dos, tres preguntas de eso. Todos los años viene ETS, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí les estoy dando algunos tópicos, ¿ah? Que tienen que revisar. Por supuesto que en la parte de infectiosas volvemos a revisar, ¿no? Un poco, ¿no? Ya en la parte de clínicas, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a empezar, chicos. Ya vamos a empezar ahora sí la clase, ¿no? Prácticamente la clase, ¿ya? Entonces, como dice, para que calienten y ya. Ahora vamos a introducirnos en la parte teórica, ¿ya? Ahora sí. Muy bien. Y voy a empezar desde lo más sencillo para que entiendan, ¿ya? Y ahora que están de moda los virus, ¿no? Ustedes saben que los virus, pues, se consideran en realidad no seres, no se consideran seres vivos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y por qué no se consideran seres vivos? Porque dicen que el mínimo ser vivo debe estar representado por una célula, ¿no? Creo que les decía cuando hablaba de los virus, ¿no? Y los virus no alcanzan a ser células, ¿no? Entonces, nosotros acá, en las clases de bacteria, de cómo se llama, de hongos, ¿no? Yo no hago la parte de parásitos, pero digamos que los parásitos, ya estamos hablando de seres vivos, ¿no? Y por qué, porque ya eso sí están representados por una célula, ¿de acuerdo? Entonces, este, vamos a hablar, ¿no?, de agentes infecciosos, pero que ya son seres vivos, ¿no? Pero vamos a introducirnos en ello, o sea, los primeros slides es para, de alguna manera, situarlos a ustedes y que entiendan quiénes son las bacterias y dónde están ubicadas, quiénes son, digamos, los parásitos, qué cosas son los parásitos, qué cosas son los hongos, digamos, ¿no? Porque ya hemos visto los virus y ya hemos dicho que los virus no son seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, estoy partiendo de algunos slides básicos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver agentes infecciosos, pero que son seres vivos y en lo que a mí me corresponde, básicamente, pues, bacterias y hongos, ¿no? Pero bueno, de paso, algunos conceptos sobre los parásitos para que más o menos también se entiendan. Ya, todos los seres vivos, muchachos, estamos formados por un conjunto de átomos, moléculas, ¿no es cierto? Que forman una estructura, un material muy organizado y complejo, ¿no? Que se relaciona con el medio ambiente y que tienen la capacidad de desarrollar las funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son esas funciones? Organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, desarrollo, reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los seres vivos, digamos, tienen estas propiedades básicas de un ser vivo, ¿no? Y bueno, y están formados por átomos, ¿no? Y moléculas, a partir de esos átomos, ¿no? Se forman moléculas, ¿no? Entonces, los seres vivos, si ustedes se ponen a pensar, al final, ¿no es cierto? ¿No? Al final, este, prácticamente el 95%, como dice allí, de nosotros, ya, incluyendo nosotros que somos seres vivos, somos prácticamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Somos esas cuatro cosas, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar. Porque a partir de estos cuatro elementos, se van a dar lugar a las moléculas, ¿no? Que al final forman, ¿qué cosa? Forman, este, las estructuras, las células, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y qué cosa es la membrana citoplasmática? Ah, bueno, es una membrana lipoproteica, o sea, lípidos y proteínas. ¿Y eso de dónde surgen? Estos cuatro elementos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, a partir de estos cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, se forman, ¿no? Moleculas como carbohidratos, como lípidos, como proteínas, como ácidos nucleicos, ¿no? A partir, el agua, ¿qué cosa es? H, hidrógeno, 2, O, ¿no? Oxígeno, ¿no? ¿Y cuánto representa el peso corporal de una persona? No, el agua. 60%, un poco más de repente, ¿no es cierto? ¿Y qué? Y es a partir de esos dos elementos, hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se percatan, ¿no? Todos los seres vivos, al final, miren, el 95% de nuestro cuerpo, finalmente, este, tiene que ver con estos cuatro elementos, ¿no? Que son los que van a constituir moléculas orgánicas e inorgánicas, y a partir de ahí van a darse las estructuras, ¿no? Que finalmente van a llevar a la conformación de un ser vivo, ¿ya? Entonces, miren, este concepto básico, ¿ya? Estamos introduciéndonos nomás un poquito para llegar, porque vamos a hablar de quién? De seres vivos, las bacterias, ¿de acuerdo? O de seres vivos, los hongos. Entonces, quiero introducirme un poco para que ustedes se sitúen, ¿ya? Dicen que todos los seres vivos respondemos, ¿qué cosa? A una categoría taxomórmica, ¿no? Ahorita vamos a ver, pertenecemos a un dominio, a un reino, a un filum, a una clase, a un orden, a una familia, a un género, a una especie, a una subespecie, todos, 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 ¿no? Todos los seres vivos, ¿ah? Ah, este, las bacterias, los hongos, el ser humano, por supuesto, ¿no? El ser humano, ¿no? Pertenece a un dominio, a un reino, a un filum, a una clase, ¿no? A ver, ¿a qué clase pertenecemos nosotros? Meralit, ¿qué clase perteneces tú? No, a la clase de usa médica. ¿A qué clase perteneces? Dentro de la categoría taxomórmica, ya que eres un ser vivo. A ver, Meralit, ¿sabes? Sin googlear. ¿Meralit? ¿A qué clase, a qué orden, a qué familia? ¿Alguien? ¿Ah? No me escriben, ¿ah? Especie, dice, especie. Ya, ya ven, miren, ah, especie óminus, óminus, ya, ya ven, ya ven, miren, ah, o sea, saben su categoría taxonómica, ya, no se preocupen, ahorita lo van a ver, entonces, ya. Pero todos, ya, lo que quiero que entiendan es que todos los seres vivos pertenecemos, ¿no? O tenemos una categoría taxonómica, ya, y vamos a poner unos ejemplos ahorita. Entonces, dentro de los seres vivos, ¿no? Este, ya, entonces, ¿no? Hemos dicho que empiezan por el dominio, ¿no? El dominio. Y dentro de los seres vivos hay tres dominios. El dominio bacteria, el dominio arcae y el dominio eucaria, ¿no? ¿Dónde creen que están ustedes? ¿En qué dominio creen que están ustedes? ¿Ah? ¿Ah? ¡Eu! ¿Seguro? ¿No serán bacterias o arcae? Muy bien, ya, por lo menos, ya saben a qué dominio pertenecen, ¿no? Al dominio eucaria, ¿no? Nosotros vamos a ver seres vivos que están acá, ¿no? ¿No? O vamos, y vamos a ver seres vivos que están acá, como vamos a ver ahorita, ¿ya? Estas son algunas bacterias mucho más primitivas, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Hay tres dominios dentro de los seres vivos. El dominio bacteria, el dominio arcae y el dominio eucaria, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver, digamos, en primer lugar, seres vivos del dominio bacteria, ¿no? También, por supuesto, vamos a ver, ¿no? En la última clase, seres vivos, pero ¿quién? Del dominio eucaria, que son los hongos. Y, por supuesto, ustedes están acá, pues, ¿no? Animales, animales, ¿no es cierto? Ahí están ustedes, ¿bien? Estamos de acuerdo. Para irnos entrando, ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto, ¿ya? Entonces, así como hay, así como hay, digamos, tres dominios dentro de los seres vivos, ¿no? Hay seis reinos, ¿no? Porque era dominio, reino, ¿no? El dominio arquebacteria, el dominio bacteria, el dominio protista, el reino, perdón, y el reino animal, ¿ya, no? Entonces, Michelle, ¿no? ¿A qué reino crees que perteneces? Michelle, ¿a qué reino crees que perteneces? Ya, entonces, ¿ven? Ustedes pertenecen, o pertenecemos, creo, ¿no? Al dominio eucaria y al reino animal, ¿no es cierto? Miren, ya estamos, ya estamos, ya por lo menos tenemos dos, ¿ah? ¿Ya? Ya, al reino animalia, ¿no? Como siempre digo, y fastidio uno más que otro, pero al final, animalia, ¿no? Animalia. Muy bien. ¿Dónde creen que estarán las bacterias, no? Las bacterias, ¿dónde estarán? Entonces, las bacterias, ¿no? Pertenecen al reino, bacteria, ¿no? Perdón, al dominio bacteria y al reino eubacteria, ¿no? Ahí están. ¿Dónde estarán los parásitos? Los parásitos, ¿ah? ¿A qué dominio pertenecen? Al dominio eucaria, ¿no? Los protistas, ¿ya? Y entonces, al reino protista, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes se vayan situando. Va, vamos avanzando. Ahí están los serreinos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos acá, pues, ¿no? ¿No? Algunos son igualitos que estos, ¿no? Pero estamos por acá, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entonces, el dominio bacteria tiene el reino eubacteria. El dominio arcae tiene el reino arquebacteria. Y el dominio eucaria tiene cuatro reinos. Protista, fungi, plantae y el reino animal. ¿De acuerdo? Listo. Vamos viendo. Ya. Ahorita seguimos con esa parte. Pero los seres vivos están formados por dos tipos de células. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Las células prokarióticas y las células eucarióticas. Las células prokarióticas corresponden, ¿no? A seres vivos del dominio bacteria y del dominio arcae. Y las células eucarióticas pertenecen a la, digamos, a seres vivos que se encuentran del dominio eucario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Evidentemente que las células eucarióticas son más evolucionadas que las células prokarióticas, ¿no? Y por eso yo a veces le preguntaba, a veces cuando estaba en clases le decía, ¿cuál es más evolucionado? ¿Una Echerichia coli o una Yardia? ¿Una Echerichia coli o una Pseudomona o un Blastocitis hominic? ¿Cuál creen que es más evolucionado? ¿Ah? ¿Cuál creen que...? Olga, la coli. O sea, tú me quieres decir, Olga, que una célula prokariótica es más evolucionada que una célula eucariótica, Olga, o al revés. Ah, ah, ¿de acuerdo? Ah, entonces es al revés, ¿no es cierto? Es al revés. Las células eucarióticas son más evolucionadas que las células prokarióticas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ah, miren, ah, ojo, ¿ya? Entonces, miren, ah, algunos conceptos básicos, ¿verdad? Pero es importante que los conozcan, pienso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estas son prokarióticas y estas son, ¿no? Eucarióticas, ¿no? Entonces, acá están algunos de los parásitos, ¿no? Los parásitos son algo especiales, ¿no? Porque los parásitos pueden estar en el reino animal, ¿no es cierto? Los ciliados, ¿no? En el reino protista. Pero también hay, por ejemplo, los ectoparásitos, ¿no es cierto? Pero esos ya no son acá, sino están en el reino animal, ¿de acuerdo? Pero son células eucarióticas, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre una célula prokariótica y una eucariótica? O sea, las células prokarióticas, ojo, no tienen membrana nuclear, ¿de acuerdo? No tienen membrana nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos viendo, ¿no? Indirectamente, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a hablar, que son las bacterias, ya estamos viendo que las bacterias no tienen membrana nuclear, ¿de acuerdo? Las células eucarióticas sí tienen membrana nuclear. Y en general, las células prokarióticas no tienen muchas estructuras de membranas, ¿de acuerdo? O sea, las células prokarióticas no tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático, liso, rugoso, ¿de acuerdo? Que sí tienen, que sí tienen las células eucarióticas. Ya estamos viendo algunas características de lo que nosotros vamos a hablar, que son las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, en una bacteria no encontramos mitocondria, ¿de acuerdo? Y las bacterias, entonces, ¿dónde llevan a cabo? Porque las bacterias no son como los virus, ¿no es cierto? Los virus, o sea, para poderse replicar, para poderse replicar, no le interesa y no pueden fabricar energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos utilizan la maquinaria de las células que infectan para poderse replicar, ¿no es cierto? Pero las bacterias no es así, ¿no? Hay muy pocas bacterias que utilizan la, digamos, la maquinaria de las células para poderse replicar, ¿no? De alguna manera. Las clamidias y las riquepsias, ¿no? Que yo les decía que se comportan como virus, pero todo el resto se pueden replicar independientemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Pero para eso necesitan energía, ¿no? Entonces, los metabolismo oxidativos, si ellos no tienen mitocondria, las bacterias, ¿dónde se llevan a cabo? ¿Alguien sabe en qué parte de la estructura de las bacterias se llevan a cabo? ¿Alguien sabe? Olga, Fernando, Michelle. Se llevan a cabo, por si no lo saben, a nivel de la membrana citoplasmática de las bacterias, ¿de acuerdo? Porque ellas no tienen mitocondria, ¿ah? Por ahí hubo una pregunta de recientado. A ver, no me acuerdo todas las alternativas, pero miren, ¿ah? Miren el concepto. Decía así, el blastocitis hominis, que todos saben que puede ser un saprofito, pero que en algunos casos es necesario tratar, pero bueno, ya. El blastocitis hominis, decía, ¿no? La pregunta era así, fue una pregunta de recientado y decía, de las siguientes alternativas, marquen lo falso. No me acuerdo todas las alternativas, ¿ah? Pero decía, ¿el blastocitis hominis es ácido alcohol resistente? Una alternativa. Otra alternativa decía, ¿el blastocitis hominis emite pseudópodos? Otra alternativa decía, ¿el blastocitis hominis tiene mitocondrias, ¿ya? Tiene mitocondrias, ¿ah? Entonces, de esas tres, ¿cuál es la falsa? La falsa. Fernando me dice, tiene mitocondrias. Entonces, pero ahí está diciendo, ¿cuál es la falsa? La falsa es que tiene mitocondrias, Fernando, ¿esa es la idea? ¿Fernando? ¿Fernando? Acabamos de decir, Fernando, no sé si me has entendido. Acabamos de decir, acabamos de decir que los parásitos, ¿de acuerdo? Son células eucarióticas, claro, es eucariótica. Y acabamos de decir que las que no tienen mitocondrias, las que no tienen aparatos de Golgi, ¿de acuerdo? Las que no tienen retículo endoplasmático son las células prokarióticas, ¿de acuerdo? El blastocitis hominis es un parásito, ¿no es cierto? Por lo tanto, el blastocitis hominis sí tiene mitocondrias. O sea, ahí le están pidiendo, marquen lo falso. O sea, cuando el blastocitis hominis tiene mitocondrias, eso es verdadero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió, Fernando? ¿Sí? Fernando, ¿estamos de acuerdo? Ya, entonces, muy bien. Esa no era la respuesta. Bueno, la respuesta era, este, el blastocitis hominis es ácido alcohol resistente. Mentira, ¿no? El blastocitis hominis no es un parásito ácido alcohol resistente. Hay algunos parásitos que sí son ácido alcohol resistentes, ¿sá? Por ejemplo, el critoporidium, el blastocitis hominis, eso que ven en los VIH, por ejemplo, ¿no? Esos son ácido alcohol resistentes, ¿sá? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, este, listo. Ya, entonces, esa era la respuesta. Ya no me acuerdo las otras alternativas. Pero miren, de un concepto básico, ¿no? Una alternativa uno descartaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que los parásitos, yo sé que las, este, ¿cómo se llama? Los hongos son, digamos, este, eucarióticos y por lo tanto tienen mitocondrias, ¿no? ¿Las plantas tienen mitocondrias? Las plantas. ¿Las plantas tienen mitocondrias? ¿Alguien? Claro, ¿no? Las plantas son células eucarióticas. Las plantas tienen mitocondrias. Las plantas tienen, este, ¿cómo se llama? Aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Tienen, ¿de acuerdo? Teóricamente más evolucionada que una Echerichia coli. ¿Ah? ¿Ah? Por si acaso, ¿ah? Ya, bueno, sigamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son prokarióticas? Las bacterias, ¿no es cierto? ¿No? Fundamentalmente las bacterias. En cambio, eucarióticas son los protozoarios, ¿no? Los hongos, las plantas, los atropos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ah? Por si acaso, ¿ah? ¿Quién es este señor como cultura general? Es el que por primera vez, ¿no? Introdujo el nombre de célula, ¿no? Robert Hutt. Este, ¿ah? Un poco de cultura, no nos falta. Ya, entonces estamos acá, ¿ah? Lo que hemos venido repitiendo. Y, por ejemplo, acá les he puesto la diferencia entre una célula prokariótica y una célula eucariótica, ¿no? Y he puesto como ejemplo a la célula humana dentro de las eucarióticas. Y he puesto como ejemplo dentro de una célula prokariótica a la célula bacteriana, que es la que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿las células bacterianas prokarióticas tienen membrana nuclear? La respuesta es no, como sí tienen las células eucarióticas. ¿De acuerdo? ¿Ah? Por si acaso. Entonces, no tienen una membrana nuclear. Ahorita vamos a ver la estructura de la bacteria, pero no tienen membrana nuclear. ¿División mitótica? Eucariótica, no. Las bacterias, ahorita vamos a ver, se dividen por división binaria, ¿no? Las células eucarióticas, sí, pues, ¿no? Las células eucarióticas sí tienen, ¿no? Bueno, histonas asociadas a estas proteínas, asociadas al DNA, no. Las células eucarióticas, en este caso, las células humanas, sí. Los cromosomas, la célula bacteriana es un cromosoma único, ¿no es cierto? La célula humana tiene más de uno. Ya estamos viendo características, de alguna manera, de lo que son las bacterias, ¿sá? Organelas con membrana, o sea, lo que yo les decía, mitocondria, aparato de Golgi, etc., etc., ¿no? Reticulo endoplasmático, ¿tienen? No. Las células eucarióticas sí tienen. Bueno, el tamaño de las ribosomas, todos los conocen, ¿no es cierto? 70S, su unidad 30 y 50, donde actúan los antibióticos, ¿no? Y esto, la célula humana, 80S, con su unidad de 40 y 60S, ¿no? La célula bacteriana tiene pared celular, sí, ¿no es cierto? Pared celular. La célula humana tiene pared celular, la respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Los hongos tienen pared celular? ¿Los hongos tienen pared celular? Son células eucarióticas. ¿Los hongos tienen pared celular? ¿Alguien sabe? Cristian dice no. Olga dice no. ¿Alguien más? ¿Los hongos tienen pared celular? Erick dice sí. Los hongos sí tienen pared celular, a pesar de que son células eucarióticas, pero sí tienen pared celular. ¿Las plantas tienen pared celular? Las plantas. Cristian dice sí. Erick dice sí, claro. O sea, la pared celular de las plantas está dado por celulosa, ¿no es cierto? Y es una célula eucariótica, ¿de acuerdo? Y tiene mitocondrias. Y tiene aparato de Golgi, pero tiene pared celular, ¿no? Pero la célula humana sí, pues, no tiene, ¿no es cierto? Ya. Esta es una célula prokariótica. Este es lo que nosotros vamos a hablar, ¿no es cierto? ¿No? Porque vamos a hablar de bacterias, ¿de acuerdo? Ya, entonces la bacteria, busquen ustedes dónde hay, dónde hay este, ¿cómo se llama? Mitocondrias, dónde hay aparato de Golgi, nada, por ningún lado, ¿de acuerdo? A diferencia de esta de acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? A ver. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérense, espérense. No sé qué pasó. ¿Lo están viendo ahorita? ¿Lo están viendo? Por favor. Ah, ya. Perdón. No sé qué pasó. Por ratos ahí. Ya, ¿no? Esta es una célula eucariótica. ¿Y dónde están? Por acá está la mitocondria. A ver, aparatos de Golgi, ¿no? Este, retículo endoplasmático, cosa que no tenía la anterior. Retículo liso, ¿de acuerdo? Ribosoma, si tienen los dos. La célula eucariótica y las células prokarióticas, ¿no es cierto? Las bacterias si tienen ribosoma, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y este le he puesto acá una célula vegetal, ¿no? Entonces, la célula vegetal, ¿por dónde está la mitocondria? Acá está, ¿no? Mitocondria. Reticulo endoplasmático tienen, miren. ¿Dónde está? Aparato de Golgi tienen, ¿no? Liso, rugoso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son células eucarióticas, ¿ya? Y estas células eucarióticas, a pesar de ser eucarióticas, pero tienen pared celular, ¿de acuerdo? Y no se olviden, pues, la pared celular es de fundamentalmente celulosa, ¿ya? Pero es una célula, ¿ya? Es una célula eucariótica, ¿ya? Y no sé qué pasa, ¿por qué? Ah, no sé qué está pasando. Ya, bueno. Mejor voy a pasar con la mano. Ya. En resumen, lo que les quería decir. En resumen, ¿qué cosas son las bacterias? Son organismos unicelulares. Son células prokarióticas. Pertenecen al dominio bacteria y al reino eubacteria, ¿no? Y yo les he puesto acá un ejemplo de quién. De la taxonomía, por ejemplo, de la Echerichia-Cott. ¿Ya? Que es un ser vivo, pero es una célula prokariótica, ¿no es cierto? Dominio, bacteria. Reino, eubacteria. Filum, proteobacteria. Clase, gamma, proteobacteria. Orden, enterobacteriales. Familia, enterobacteriales. Género, echericha. Y, y especie, coli. ¿Ven? Ya. Alguien me ha escrito que dice, lo que pasa, autor, es que las imágenes tienen enlace y en el momento que le da el clic, el enlace se abre. Ah, ya. Entonces, no le doy clic. Mejor le doy con el... Si le doy solamente con el teclado, ahí sí no hay problema, Gabriel. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Entonces, no le voy a dar clic. Ya. Muy bien. Uy, pero ahora no me da. ¿Me da? Ya. Ahora sí. ¿Quiénes son los parásitos? Entonces, los parásitos son organismos, pueden ser uni o pluricelulares, ¿de acuerdo? Uni, ¿no? La, la yard, la blastocitis, ¿no? ¿No? Este, lo del género, ¿cómo se llaman? Los protistas, ¿no? Y, este, pluricelulares, ¿no? Y, este, pluricelulares pueden ser, pues, los ectoparásitos, ¿no? Para ponerle un ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pueden ser uni o pluricelulares. Son células no prokaryóticas, ¿no? Son células eucarióticas. Ya saben la diferencia entre uno y otro. Pero, pertenecen al dominio eucaria, y como les decía, al reino protista o al reino animalia, ¿ya? Entonces, este, y acá le he puesto la taxonomía de la, de la, este, la yardia, ¿no? Igualito, ¿no? Dominio eucaria, reino protista, etcétera, 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 ¿no? Hasta que llegamos al género yardia, la especie intestinal. Todos los seres vivos responden a una taxonomía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los hongos? Los hongos también pueden ser organismos uni o pluricelulares. Son células eucarióticas. Pertenecen al dominio eucaria y al reino fungi, ¿de acuerdo? Y aquí le he puesto la taxonomía de la cándida albícaro, ¿no? Dominio eucaria, reino fungi, filonascomicotan, clase hemiascomicetes, etcétera, etcétera, ¿no? Género, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y yo les preguntaba, ¿quiénes son ustedes, no? Por lo menos para que sepan cuál es su taxonomía como cultura general. Acá va. ¿Quiénes son los seres humanos? Son organismos pluricelulares, aunque algunos parecen uni, pero bueno, no importa. Son células eucarióticas. Pertenecen al dominio eucaria, al reino animalia. Y acá tienen ejemplo, ahí está. Pertenecen al dominio eucaria. Al reino, animalia. Al filum, cordata. A la clase, famalia. A la orden, primate. Familia, hominidae. Género, homo. Especie, sapien. Subespecie, ahí le ponía a algunos alumnos de USA Medi. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como les decía, estos primeros slides han sido para situarlos y saber, ¿no? ¿Quiénes son los seres vivos? ¿Quiénes son las bacterias? ¿Quiénes son los hongos? ¿Quiénes son los parásitos? Y por último, ¿quiénes son ustedes? ¿Ya? ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Ya saben quiénes son ya? ¿Por lo menos? ¿Ah? ¿Ya saben quiénes son? Muy bien. ¿Ya saben por lo menos quiénes son ya? ¿Ya? ¿Quiénes son? Dices tú. ¿Ya? Muy bien. Esa era la idea, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Pero la idea ha sido situarlos y que además conozcan, pues, la característica de cada uno. ¿Ya? Muy bien. Bien, mundo microbiano. ¿Quién es este señor? El que inventó, dice, el microscopio. Pero bueno, ya. Vamos a ver. Entonces, ¿nosotros de quién vamos a hablar? De estos. O sea, vamos a hablar de células prokaryóticas, ¿de acuerdo? Que son células unicelulares, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya hemos ido diciendo algunas características, ¿no? De las bacterias. Vamos a hablar de este, ¿no? Del estafilococo, ¿no? Y vamos a decir, ¿por qué el estafilococo? ¿Por qué el estafilococo? ¿No? Este. Es un germen tan agresivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es tan agresivo en algunas situaciones, no? La Echerichia coli, ¿no es cierto? ¿No? Esta famosa Echerichia coli, ¿no? Vamos a hablar de este, del vibrium cólera, ¿no? ¿No? Este. Hubo una. Una pandemia, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Este. Nosotros fuimos parte, ¿no? De la séptima pandemia del cólera en el mundo, ¿no? Formamos parte de ello, ¿no? ¿Alguien como cultura general sabe cuándo fue la, digamos, la epidemia de cólera en nuestro país? Como cultura general, ¿en qué año fue? 92, dice Cristian. A ver, ¿alguien? Un poco de agricultura, un poco de agricultura, no nos caería mal. ¿En qué año fue la epidemia de cólera en el Perú? En el 90, ya, muy bien. Cristian y César dicen, 92, dice Cristian, César dice el 90. Muy bien. Entonces, para que no se olviden, el año fue en 1991, ¿ya? Ese fue el año de la pandemia de cólera en el Perú. Estaban entre los dos, ¿ya? O sea, ustedes han focalizado, han focalizado. ¿Ya? El 91 fue, ¿ya? El 91, no se olviden, fue la epidemia de cólera en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar de este, pues, ¿no? Micobacterium tuberculoso. ¿Cómo no vamos a hablar de micobacterium tuberculoso, pues, no? Vamos a conversar de este, pues, que a todo el mundo le gustaría tener. El treponema, pues, el treponema. Todos estos son bacterias, ¿no es cierto? O sea, tenemos que hablar en estas tres clases de repente y hasta un poco más de, uff, cantidad de bacterias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya. Vamos a hablar de características de las bacterias, ¿no? Que ya hemos dicho algunas cositas, ¿no? Ya hemos dicho algunos detalles de las bacterias, ¿ya? Entonces, acabamos de decir que las bacterias no tienen membrana nuclear. ¿Por qué? Porque son células prokaryóticas, ¿no es cierto? Y las células prokaryóticas no tienen una membrana nuclear. Ahorita que veamos la estructura bacteriana, vamos a ver que en el citoplasma de las bacterias hay una zona, ¿no? Donde está el DNA bacteriano, ¿no? Pero ese DNA no está protegido por una membrana, ¿de acuerdo? Es una zona que le llaman, pues, el nucleoide, ¿no? Porque en realidad no es un núcleo verdadero porque no está separado del citoplasma, ¿ya? Tienen un solo cromosoma, no se olviden, ¿ya? Las bacterias, ¿ya? No tienen organelas por membranas, ¿ya? Lo que ya hemos venido diciendo porque son células prokaryóticas, ¿no? Tienen pared celular y la pared celular es de péctido licano, ¿no es cierto? La membrana citoplasmática es una bicapa, ¿no? Fosfolípidos y proteínas. Sus membranas no tienen esteroles, ¿no? La membrana celular de ustedes, de la célula humana, ¿qué esterol tiene? La membrana celular. ¿Alguien? La membrana celular. Ah, claro, ¿no? En resumen es colesterol, ¿no? Claro, colesterol, ¿no? La membrana celular de los hongos, ¿qué esterol tiene? ¿Qué esterol tiene? ¿Cuál es el mecanismo de acción del fluconazol? ¿Han escuchado fluconazol? ¿Han escuchado fluconazol? ¿Medalit? ¿Has escuchado? ¿Olga, has escuchado alguna vez? ¿Han escuchado fluconazol? ¿Le suena? Es antimicótico, me pone Daniel. Eso, sí, muy bien. Y ni modo, ¿no? Ni modo. Muy bien. ¿Han escuchado entonces? Muy bien. ¿Y dónde actúa el fluconazol? Claro, entonces Gabriel me pone ergosterol. Entonces, la membrana celular de los hongos, el esterol que tienen es ergosterol. No se olviden, ¿ah? Ergosterol. Pero las bacterias no tienen esteroles, ¿ah? En su membrana. Ya. Se reproducen por división binaria, por supuesto. Los ribosomas 70S formados por sus unidades 30S y 50S, ¿no es cierto? La clindamicina, ¿a qué nivel actúa? ¿30 o 50? ¿30 o 50 la clinda? Solamente tienen que champear nomás. 30 o 50. César dice 30. Cristian, Fernando, 30. Una cosita nada más, ¿ah? Siempre lo que ustedes piensen en el examen, no se olviden. Marquen lo contrario. ¿Ah? No se olviden. Eso siempre le decía a mis alumnos. Siempre lo que ustedes piensen, marquen lo contrario, ¿ah? Entonces no se olviden. La clinda, la clinda, ¿no? O sea, actúa sobre la unidad 50S, por si acaso, ¿ah? 50S, ¿ah? Cuando ustedes tengan dos alternativas, ¿no? Entre esta o esta está. No, yo he estudiado esta. No, mejor marca la otra, ¿ah? No se olviden, ¿ah? No se olviden. Es un buen consejo. Listo. Tamaño, 0.5. Pink Marine. Muy bien. Y la mayoría son de vida libre, ¿ah? Muy bien. Ahí está. Lo que hemos visto, bueno, una representación esquemática. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco de la estructura. Esto sí puede ser materia de pregunta en los exámenes, ¿ah? Dentro de conceptos básicos. Y yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que no está mal una pregunta de conceptos básicos de la estructura bacteriana. De la estructura bacteriana. Este, ¿se acuerdan? Igualito, hablamos de la estructura de los virus, ¿no? Y decíamos que los virus podían ser elementos muy sencillos. Un ácido nucleico, ¿se acuerdan? DNA o RNA. RNA, el coronavirus. Una cubierta de proteínas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba eso? La cápside, ¿no es cierto? La cápside, ¿no? El coronavirus, ¿no? Tiene una cápside también. El coronavirus tiene una cápside. No, no hay, no han escuchado ustedes. La proteína de la, aunque le ponen, de la nucleocápside, claro. Porque la unión del ácido nucleico con esa proteína externa es lo que llaman la nucleocápside, ¿no? Entonces, la proteína de la nucleocápside, ¿no? Y finalmente, algunos, digamos, virus tienen una tercera capa, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era la envoltura, ¿no? En el coronavirus, ahí está pues la proteína spike, ¿no es cierto? La proteína espina, ¿no? Espiga, como lo quieran, ¿no? Las otras proteínas, ¿no? La proteína de membrana, de envoltura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ya. Y era muy sencillo, ¿se acuerdan? Pero en el contexto de las bacterias tenemos que hablar de algunas cosas más. Porque evidentemente ya las bacterias son células. Y por lo tanto, tenemos que hablar de algunos componentes adicionales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos de afuera hacia adentro, vamos a encontrar que las bacterias tienen un glicocalis, ¿ya? Yo le digo siempre, es como una especie a veces de protector por fuera de la pared celular, ¿no? Como una gelatina, ¿de acuerdo? Y está compuesta fundamentalmente por carbohidratos, por polímeros, ¿ya? Luego viene la pared celular, ¿no? Que separa la bacteria del medio que lo rodea, ¿no? Luego viene el espacio, perdón, el espacio periplásmico. Esto es sobre todo en las bacterias gran negativas. Ahorita vamos a ver. No es lo mismo la estructura de un Staphylococcus aureus que de una Echerichia coli, ¿no es cierto? Hay diferencia en cuanto a la estructura. La membrana citoplasmática o membrana interna. Y luego está el citoplasma, ¿no es cierto? Ya yo me meto al citoplasma, ¿no? Y bueno, ahí está, en el citoplasma, ¿qué voy a encontrar? Esa zona, porque no tienen una vez más núcleo verdadero. Esa zona que se llama el nucleoide, donde está el DNA bacteriano, ¿no? Voy a encontrar ribosoma, no voy a encontrar mitocondria, no voy a encontrar aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Ya saben por qué, porque es una célula prokaryótica. Algunas bacterias tienen flagelos, no todas tienen. Algunas bacterias tienen esos pelitos, ¿no es cierto? Fimbrias o pilis, ¿no? Ambos, tanto las flagelos como las fimbrias son, ¿qué cosa? Proteínas, ¿no es cierto? En el caso de las fimbrias, ¿le permiten, qué cosa? Pegarse, ¿no es cierto? O los pilis, ¿no? Que le llamaba también los pilis, ¿no? Que les permiten adherirse, ¿no es cierto? El flagelo es fundamentalmente proteína, pero para darle movimiento, ¿no? ¿No? Entonces, pero, pero, entonces, ya hay más cosas que tenemos que ver desde el punto de vista de la estructura. Y eso es lo que vamos a ver, pero muy rápidamente. Ya, vamos a empezar entonces por lo primero, el glicocális, ¿no? ¿Qué cosa es el glicocális? Como yo les decía, ¿no? El glicocális son polisacáridos, ¿no? Un carbohidrato, ¿no? En menor proporción polipéptidos, ¿no? Y se unen, como dice ahí, en forma laxa a la pared celular, ¿no? Siempre le digo como si fuera una gelatina que está por fuera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué función cumple este glicocális? Como dice ahí, ¿no? Evitar de alguna manera que la pared celular, ¿no? Se reseque, ¿no? Y también tienen la capacidad de poder fijar un poco de agua, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero en algunas ocasiones, en algunas bacterias, ¿de acuerdo? Este polisacárido, ¿no? Toma una forma de una estructura muy compacta, ¿de acuerdo? Y esta estructura muy compacta se adhiere a la pared celular y se transforma en lo que nosotros conocemos como la cápsula, la cápsula de algunas bacterias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la cápsula, ¿no? Fundamentalmente, hay siempre secciones. Por ejemplo, la cápsula, este, ¿cómo se llama este? Del ántrax es de glutamato, pero la mayoría de las cápsulas son de polisacárido, ¿no? La cápsula del meningococo, la cápsula del neumococo, son polisacárido, ¿no? Entonces, esta estructura, ¿no es cierto? Esta estructura que se forma, ¿no? Y que se, como dice ahí, se adhiere muy bien a la pared celular, ¿no es cierto? Forma la cápsula de algunas bacterias, ¿de acuerdo? Y cuando una bacteria tiene cápsula, es sinónimo de virulencia, ¿de acuerdo? De virulencia, porque la cápsula previene, ¿qué cosa? La oxonización, previene la fagocitosis, ¿de acuerdo? De las bacterias. Entonces, ¿no? No es lo mismo hablar de un hemófilus influenza que tiene cápsula, de un hemófilus influenza que no tiene cápsula, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de los casos de meningitis, la forma grave, ¿no? De meningitis, de neumonía por hemófilus influenza, no son dados por hemófilus influenza que no tienen cápsula, son dados por hemófilus influenza que tienen cápsula. Y dentro de ellos, ¿no? El más, ¿no? El que daba el mayor número de casos es el hemófilus influenza del grupo B, ¿de acuerdo? Y que es una bacteria que tiene cápsula. Hemófilus influenza que no tienen cápsula, pueden darnos de repente conjuntivitis, ¿no? Cosas menores, pero las neumonías, las meningitis, etcétera, etcétera, son por ese tipo de hemófilus influenza que son más agresivos. ¿Por qué? Porque tiene cápsula. Y la cápsula, como les digo, es un mecanismo de protección, pero a la vez es un mecanismo de virulencia, por si acaso, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, no se olviden, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ya, este, importante la cápsula, ¿ya? La cápsula. Pero así como a la bacteria, ¿no? Le sirve la cápsula como un medio de protección, como un medio de virulencia, a nosotros, los médicos, también nos sirve la cápsula, ¿no? Porque, ¿para qué nos sirve la cápsula? La cápsula, este, nos sirve con, este, nos sirve para elaborar vacunas, ¿no es cierto? O sea, la vacuna para el neumococo, ¿de dónde sale? De pedazos, entre comillas, de cápsula, ¿no es cierto? De diferentes neumococos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso, ¿no? ¿Para qué otras cosas nos sirve a nosotros, los médicos, la cápsula? Para hacer diagnóstico, ¿no? Yo puedo buscar, ¿no? Una punción lumbar y busco el antígeno de la cápsula del neumococo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Por si acaso, ¿no? El antígeno, y ahora, por ejemplo, un hongo que tiene cápsula, creo que todos lo conocen, el criptococo. ¿Qué cosa es el antígeno del criptococo? Es simplemente un antígeno, ¿de qué? De la cápsula del criptococo. Y yo, por eso, por medio del estudio de líquido cefalorractídeo o en sangre, busco antígeno, ¿no? De la cápsula del criptococo. Ese es el antígeno criptococóxico, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si bien es cierto, a la bacteria le sirve para algo, a nosotros también, pues, ¿no? Para vacunas, nos sirve para hacer diagnóstico, ¿no? O sea, confirmar diagnóstico si es que no lo podemos aislar, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, ¿ah? Ya, esa es la cápsula, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Primero, el número uno es una bacteria, representación es esquemática, ¿no? ¿No? De una bacteria, digamos, con cápsula, ¿no? Miren, miren la forma de la bacteria, ¿no? Y esta, digamos, esta capa, pero muy adherida, ¿no? Esta, el número dos, como dice ahí en el centro, es una bacteria, pero con glicocales, ¿no? Como dando la impresión de que es algo más laxo, ¿no? Y tres, es la biopelícula, ¿no? Deben haber escuchado este concepto, ¿no? Biopelícula. ¿Qué cosa es la biopelícula? Alguien dice, el estafilococo aureus, ¿no? Infecta catéteres, ¿no? Y no, este, olvídate, mejor retírale el catéter, ¿por qué? Porque el estafilococo aureus va a ser bien difícil que lo erradique del catéter porque forma biopelícula. ¿Qué cosa es la biopelícula? En caso de micoplasma, este, Gabriel, me preguntabas algo, doctor, y en caso de micoplasma, ¿qué tiene este, qué exactamente me quieres preguntar, Gabriel? ¿En micoplasma? Sí, dime. ¿Gabriel? Y ya, si no tiene pared celular, ya, ya, ¿qué es lo que tiene? El micoplasma, ya, es la excepción, como en todo, y ahorita cuando vamos a hablar de excepción o algunas cosas de la pared celular, ¿no? Dentro de las bacterias, vamos a poner ahí, el micoplasma es una bacteria, es la excepción de las bacterias, ¿no? El micoplasma no tiene pared celular, lo único que tiene es membrana celular, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Gabriel? No tiene, no tiene, no tiene, pues, lo que vamos a ver ahorita, no tiene, ¿ya? ¿Ya? Por si acaso. Ay, otra vez, no sé qué hice. Y piring, y piring, y piring, porque el chat, el chat, el chat, el chat. Ya, a ver, de nuevo creo que estoy ahí. Ya, ya. Entonces estábamos en la explicación de la biopelícula, ¿ya? En la explicación de la biopelícula. La biopelícula, imaginen, son como una especie de, algunas bacterias, el estafilococo, la pseudomonas y otras bacterias, tienen la capacidad de, digamos, de formar, para que tengan una idea así, ¿no? Pero algo similar, ¿no? Como una especie de, entre comillas, escondites, ¿ya? Como una especie de túneles, etcétera, etcétera, ¿no? Este, que vendrías a hacer las biopelículas, ¿no? Y en esos túneles, o sea, en primer lugar, están protegidos de los antibióticos, y en segundo lugar, a través de esos túneles consiguen muchos nutrientes, y por lo tanto tienen la capacidad de poderse replicar, y el antibiótico no llega allí, ¿de acuerdo? He creído, he tratado de hacer un símil para que me entiendan qué cosa es la biopelícula. O sea, la biopelícula no es parte de la estructura bacteriana, ¿de acuerdo? Para que me entiendan, ¿no? O sea, pero es importante porque algunas bacterias, como les digo, forman biopelículas, y es muy difícil a veces de poderlas erradicar, ¿no? Y solamente les he mencionado un par, ¿ya? Para que más o menos me entiendan. Muy bien, aquí tienen la microscopía electrónica de una bacteria que tiene cápsula, miren, y ahí se usa una bacteria en vivo y en directo, ¿ah? Por si acaso. Y esto es lo que les decía, ¿no? La biopelícula, por si acaso, ¿no? Esa malla que tiene ahí, ¿no? ¿No? Y que de alguna manera los protege a los pacientes. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cómo es la estructura de la pared celular, ¿ya? Acabamos de decir la célula humana, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Por eso que uno dice, ¿cuáles son los antibióticos menos tóxicos? ¿Cuáles son los antibióticos que de alguna manera podemos utilizar en la gestante? Ah, en general, ¿no? Como concepto general podrán haber excepciones, pero como concepto general es, ¿qué cosa? O sea, usar antibióticos que actúan sobre pared celular. ¿Y por qué voy a usar antibióticos que actúan sobre pared celular? Porque la célula humana no va, no tiene pared celular. Entonces, estoy usando medicamentos que actúan sobre una estructura que no está presente en la célula humana. Por lo tanto, va a ser menos tóxico. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Eh? Entonces, muy bien. La pared celular, todos saben que está el componente más importante, es, ¿qué cosa? La capa de péptido licano, ¿no es cierto? La capa de péptido, eso lo conocen todos. ¿De acuerdo? Y el péptido licano, ¿no? El péptido licano, digamos que, al final, ¿qué cosa es? El péptido licano viene a ser el producto de, ¿qué cosa? De carbohidratos más proteínas, ¿ya? O carbohidratos, mejor dicho, más aminoácidos, ¿no es cierto? Ese es el péptido licano, ¿no? Entonces, el péptido licano se forma a partir de dos azúcares, ¿no? De dos carbohidratos. El N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina. ¿Estos dónde se forman? En el citoplasma de la bacteria. ¿De acuerdo? Y son vertidos hacia afuera, se unen, etcétera, etcétera. Y van formando como una especie de malla, ¿no es cierto? Uno a uno al costado de otro, ¿no? Van formando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y para fijar esa unión, ¿no es cierto? ¿No? Además, tienen cadenas de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos? De cinco aminoácidos. Y por eso se llaman pentapéptidos, ¿de acuerdo? O sea, cinco aminoácidos que van insertados y que sirven para, digamos, esa malla que se ha formado, hacerla más, este, más estable. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este, eh, y es así como se forma la capa de pentiolicano, ¿no? ¿Alguien sabe cómo actúa la vancomicina? La vancomicina. Todos sabemos que actúa sobre pared celular, ¿no? ¿O alguien sabe cómo actúan las penicilinas? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo principal? Bueno, pueden haber varios mecanismos, ¿no? Pero el mecanismo principal de cómo actúan las penicilinas, ¿alguien sabe? Ya, en pared celular, sí, pues, en el ensamblaje. ¿Cuál ensamblaje, Fernando? ¿Cuál es el mecanismo exacto de, digamos, ¿no? De las penicilinas. Actúan sobre pared celular, pero ¿cómo actúan? Se unen a las proteínas ligadoras de penicilina. Inhibe eso, Eric. ¿De acuerdo? Ya. Ojo. Miren, para que se unan los dos carbohidratos, el N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina, se tiene que dar una reacción. ¿De acuerdo? Carbohidratos, ¿no es cierto? Se tiene que dar una reacción, que es la reacción de transglicosilación, glico de carbohidratos, ¿de acuerdo? De ahí viene glicopéptidos, ¿de acuerdo? O sea, para que se una el N-acetil murámico al N-acetil glucosamina, se tiene que dar una reacción, que se llama de transglicosilación, ¿de acuerdo? Para que se unan los pentapéptidos, se tiene que dar otra reacción. Y esa reacción se llama la reacción de transpectidación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero acá estamos hablando de la capa de pentidolicano. Entonces, las, las, ¿cómo se llama? La, la penicidina, lo que hacen es inhibir la transpectidación. Al inhibir la transpectidación evitan la unión de estos pentapéptidos. Los glicopéptidos, la banco, lo que hacen es evitar la transglicosilación fundamentalmente, ¿no? Porque pueden actuar también sobre la transpectidación, pero fundamentalmente es sobre la unión de los carbohidratos, ¿no? Y entonces, al final, ¿en qué se traduce? En que no se forma una adecuada pared celular, ¿de acuerdo? No se forma una adecuada capa de pentidolicano. Si no se forma la capa de pentidolicano en forma adecuada, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ingresa agua al interior de la célula. Y si ingresa agua al interior de la célula, finalmente se va a producir, ¿qué cosa? La destrucción celular, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ocurre, ¿ah? Por si acaso. La pared celular da la forma, la lisis, pues, ¿ah? La pared celular da la forma a la bacteria, ¿no? Y su falla ocasiona, como dice ahí, la lisis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Es así como actúa, ¿ya? ¿Ya? Por si acaso, las penicilinas, ¿no? Pero hay diferencia, ¿ya? Hay diferencia. Vamos a terminar la parte de la estructura bacteriana, ¿ya? Para no quedarnos ahí. Hay diferencia, ¿ya? Entre la pared celular de las bacterias gran positivas, ejemplo, el neumococo, el estafilococo, ejemplo, el clostridium, que son gran positivos, de la pared celular de las gran negativos, que es, por ejemplo, el conococo, que es la Echerichia coli, que es la Pseudomon, etcétera, etcétera. No son iguales, ¿de acuerdo? La pared celular de las bacterias gran positivas está formada, en primer lugar, por una gran capa de pétido licano, ¿no? Varias mallas que forman una capa gruesa, ¿no? La pared celular de las bacterias gran positivas tiene una estructura que es exclusiva de las bacterias gran positivas, que se llama el ácido teicoico. El ácido teicoico, digamos, que permite también una mayor adherencia, de acuerdo, que esa capa de pétido licano sea mucho más, digamos, mucho más sólida, ¿no? Y el ácido teicoico, ¿no? También actúa, a veces, como receptor para poderse unir, ¿no? A determinado tejido, ¿no? Gracias al ácido teicoico, algunas bacterias pueden ser, digamos, clasificadas, ¿de acuerdo? O se dan los serotipos, ¿ya? Entonces, pero el ácido teicoico, no se olviden, que es un polisacárido, ¿no? O hay veces unido a una porción lipídica, por eso se llama el ácido lipoteicoico, ¿de acuerdo? Pero es exclusivo de las bacterias gran positivas, ¿de acuerdo? Y luego está la membrana citoplasmática. Para que vean la representación esquemática, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? Esta es la capa, ¿no? Acá es el exterior, acá es el interior de la célula. Miren, esta es la gran capa de peptidolicano, ¿no? Esta es la membrana citoplasmática, pero esta es la gran capa de peptidolicano. Acá está el ácido teicoico. Hay veces, como le digo, de repente unido a una porción lipídica, ¿no? Y por eso se llama ácido lipoteicoico. Hay algunas proteínas, ¿sí? ¿No? Asociadas a la pared. Y esta es la estructura, digamos, de una bacteria gran positiva, ¿no? Le estoy poniendo el estafilococo aorio, por ejemplo. Así es la estructura, ¿de acuerdo? Esa es la estructura. Para que ustedes vean ahorita cómo es la estructura, ¿no? Y aquí podemos ver, ya esta es una microscopía electrónica para que vean, por ejemplo, la gran capa que es, ¿qué cosa? La pared celular, ¿de acuerdo? ¿No? Y acá es la membrana citoplasmática, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más detallita. Pero esta gran capa corresponde a la pared celular, ¿ya? Doctor, el ácido teicoico es responsable de la sepsis. ¿Me ponen algo ahí? ¿Alguien allí? Este, Cristian, en primer lugar, las bacterias gran... ¿Quiénes hacen más sepsis? ¿Las bacterias gran positivas o las bacterias gran negativas, Cristian? Las gran negativas, ¿no es cierto? Eric me pone, bueno, las gran negativas, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, las que el responsable de la sepsis más bien están en las bacterias gran negativas. ¿Y qué cosa es? La famosa endotoxina, ¿de acuerdo? El hipopolisacario, ¿ya? ¿Ya? Más que el hipopolisacario, la porción lipídica del hipopolisacario, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto es la pared celular de una bacteria gran positiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y visto en microscopía electrónica. Para diferenciar, ¿de qué cosa? De la pared celular de las bacterias gran negativas, ¿de acuerdo? La presencia, ojo, la bacteria gran negativa, la capa de péptido delicano está en el medio. En la parte más externa hay una membrana que se llama la membrana externa, cosa que no tienen las bacterias gran positivas. Hacia adentro está la membrana citoplasmática o membrana interna, igual que las bacterias gran positivas, pero esta parte de acá no tienen las bacterias gran negativas, o gran positivas, perdón, ¿de acuerdo? La membrana externa es exclusiva de las bacterias gran negativas, ¿de acuerdo? Y en esta membrana externa existe, ¿qué cosa? Una estructura que se llama el hipopolisacario, ¿de acuerdo? El hipopolisacárido tiene dos partes, como su nombre le indica, una porción lipídica y una porción polisacárida, ¿de acuerdo? La porción polisacárida, ¿de acuerdo? Del lipopolisacárido que está presente en la membrana externa es el famoso antígeno O de la bacteria. Ustedes nos han dicho, la salmonella tiene, ¿qué cosa? Un antígeno, ¿no? O un antígeno, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El antígeno de la salmonella Tifi. Antígeno O, antígeno H. ¿Y otro antígeno? No saben. La salmonella Tifi tiene tres antígenos conocidos. El antígeno O. Entonces, si alguien me pregunta, ¿dónde está el antígeno O? Ah, doctor, el antígeno O está en la membrana externa, ¿de acuerdo? Corresponde a la porción polisacárida del lipopolisacario, ahí está el antígeno O. ¿Dónde está el antígeno H? Ah, doctor, también se le conoce como antígeno flagelar. Entonces, la salmonella tiene flagelo. Está en el flagelo. Es una proteína, ¿no es cierto? Es un pedacito del flagelo que actúa como antígeno. Y el otro antígeno que no lo conoce mucho es el antígeno B, 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 de chica I. El antígeno B viene de virulencia. ¿Y dónde está ese antígeno? En la cápsula. Ah, sí, doctor, porque la salmonella Tifi tiene cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, ¿no? La Echerichia coli tiene antígeno O. Entonces, ya saben ustedes, ¿por qué? Porque la Echerichia coli tiene membrana externa, tiene lipopolisacario. Y por lo tanto, tiene antígeno O. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? 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 ¿Se está entendiendo? Ah, muy bien. Entonces, ya saben, ¿ya? Muy bien. Entonces, ojo. No se olviden, entonces, la membrana externa, ¿ya? En el medio tienen la capa de P teolicano, ¿de acuerdo? Pero esta es una capa más delgada. Y entonces, yo les decía, el espacio periplásmico viene a ser el espacio comprendido entre la membrana externa y la membrana interna o membrana citoplasmática, ¿no? En el medio está el péptido licano, ¿no? ¿Por qué hablamos del espacio periplásmico? Porque dicen que en el espacio periplásmico es donde las bacterias gran negativas vierten, ¿qué cosa? Las famosas beta-lactamasas. ¿Dónde vierten las beta-lactamasas? Las gran positivas, porque no tienen ese espacio. Lo vierten hacia afuera, hacia el extracelular, ¿de acuerdo? Hacia el extracelular. En cambio, las bacterias gran negativas, en este espacio, que ahorita lo van a ver de repente acá en forma esquemática, acá está, ¿de acuerdo? Ahí está igualito. Arriba está el extracelular, abajo está el intracelular. Esta es la membrana citoplasmática, esta es la membrana externa, ¿de acuerdo? Esta es la membrana externa. Y en el medio está, ¿qué cosa? La capa de péptido licano, como usted ve, más delgada, ¿de acuerdo? Entre la membrana externa y membrana interna, está esto de acá, que es el espacio periplásico. Y acá es donde dice que las bacterias gran negativas vierten, ¿qué cosa? Las beta-lactamasas, ¿de acuerdo? En la membrana externa, ¿qué cosa está? Está esto de acá, que es el hipopolisacárido. Y el hipopolisacárido tiene una porción hacia afuera, siempre es la porción polisacárida. ¿Esto qué cosa es? Es el antígeno O. Y la parte interna es la parte lípido, el lípido A. Esta es la famosa endotoxina, ¿de acuerdo? Entonces, la endotoxina clásica es de las bacterias gran negativas, ¿de acuerdo? Y esta es la responsable de qué cosa? Del shock, ¿de acuerdo? Algunas bacterias gran positivas tienen, a veces, alguna parte en su estructura que simula una endotoxina. Una endotoxina, ¿de acuerdo? Pero, 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 digamos, no es la verdadera endotoxina. La verdadera endotoxina es entonces, ¿de qué cosa? De las bacterias gran negativas. ¿Y cuándo se produce la liberación de las endotoxinas? Cuando la bacteria muere, ¿no es cierto? ¿No? Con la lisis, muere, se libera. Y la endotoxina es la que produce el shock. Por eso es la explicación de por qué las bacterias gran negativas, las bacterias gran negativas, dan más shock que las bacterias gran positivas, ¿de acuerdo? Por eso es que el meningococo, que es una bacteria gran negativa, tiene el hipopolisacárido, ¿de acuerdo? Y puede dar shock, ¿de acuerdo? Por supuesto que no todas, ¿no es cierto? Pero por eso es que en la clínica nosotros más vemos shock por gran negativa que por gran positivo, ¿de acuerdo? Y en esta parte externa tienen estas proteínas, ¿no? Estos canales, ¿no? Estos que son las porinas, ¿no? Que ahora están de moda, pues, ¿no? Por la resistencia, ¿no? Por la resistencia, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe por qué la vancomicina solamente sirve para gran positivo si no sirve para gran negativo? ¿Alguien sabe por qué la vancomicina? ¿No? La vancomicina lo utiliza para estafilococo, para estretococo, para neumococo, si quieres, todos los cocos, ¿no es cierto? Además, de repente te sirve para los crostridios difíciles, porque el crostridio difícil es un vacilo gran positivo. Pero la vancomicina no lo puedes usar para el gonococo, ¿no es cierto? La vancomicina no lo puedes usar para la sergomonas, para la coli. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La explicación está en la estructura de la célula, ¿de acuerdo? La vancomicina, ¿dónde actúa? Cristian, ¿dónde actúa la vancomicina? ¿A qué nivel acabamos de decir? Cristian? Cristian. Ya, ¿pero en qué estructura? En el pectiolicano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Cristian? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, entonces, si me están viendo, ¿dónde está el pectiolicano de la bacteria gran negativa? Acá, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si me están siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que un antibiótico para actuar tiene que llegar al sitio donde va a actuar, ¿sí o no? Es lo lógico. ¿A dónde tienen que llegar los amino glucócidos para actuar? Tienen que llegar al ribosoma. Por lo tanto, un amino glucósito tiene que pasar, ¿qué cosa? La membrana externa tendrá que pasar la capa de pectiolicano, tiene que pasar la membrana citoplasmática y meterse, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Para llegar al ribosoma, su unidad 30S. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Cristian? Ya, muy bien. La vancomicina, ¿entonces qué tendría que pasar? La membrana externa para actuar a nivel del pectiolicano. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? ¿Sí? Sí, muy bien. Pero la vanco, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde tendría que pasar la vanco? La vanco tendría que pasar por estos canales, por estas porinas. ¿De acuerdo? Pero la vanco es una molécula, disculpenme que use el término para que me entiendan, es una molécula muy gorda. Es una molécula de mucho peso molecular y no pasa por estos poros. ¿De acuerdo? Entonces, las bacterias gran negativas no pasa para llegar a donde tiene que llegar, porque ella actúa acá, no actúa acá afuera. Entonces, la vanco es una molécula muy gruesa, muy pesada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pasa. Por lo tanto, existe una resistencia natural, dado por la estructura de las bacterias gran negativas, a la vanco. No sé si me dejé entender. ¿Cristian? ¿Sí? Muy bien, ya. Ah, qué bien que me hayan comprendido. Qué bien que me hayan comprendido. Entonces, y todos, ¿no es cierto? ¿Dónde tendrán que llegar las quinolonas para actuar? Las quinolonas, ¿sabes qué es lo que hacen? ¿No? Tienen que ver sobre la DNA girasa, ¿no es cierto? Que está, ¿en dónde? En el DNA bacteriano. ¿Dónde está el DNA bacteriano? En el citoplasma, ¿no es cierto? Adentro. Entonces, tendrán que pasar las quinolonas, tienen que pasar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y meterse al citoplasma para actuar. ¿No es cierto? Porque tienen que ir al sitio donde actúan. ¿Sí? Entonces, ya, por si acaso. Ya, entonces, miren, ah, miren, o sea, la razón, ¿no? Por la cual la banco no sirve para gran negativos. ¿Ya? Vamos a avanzar, ¿ya? Voy a terminar la estructura bacteriana. Bueno, esta es la estructura del lipopolisacario. Entonces, no se olviden, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué cosa es el lipopolisacario? Y la explicación por qué las bacterias gran negativas producen más sepsis. Miren, esta es una de las fotos, no sé la verdad dónde la encontré, pero es una de las fotos que, creo que es una de las mejores fotos que tengo, ¿no? Porque, miren, esta es la microscopía electrónica de qué cosa? De una bacteria gran negativa, ¿no? Podría ser la Echerichia coli, ¿no? Miren, pero es microscopía electrónica, esto es verdad. Y ahí es donde pueden ver la membrana externa, en el medio, ¿qué sería? La capa de petiolicano, y hacia el fondo, no sé si ven, ¿no? Otra capa que es la membrana interna, ¿no? Entonces, miren, esa es la estructura de una bacteria gran negativa, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Eh? Espero que se les... Ojo, cuidado, cuidado. Preguntas sobre pared celular, preguntas sobre estructura bacteriana, han venido en los exámenes de residenteado, y me parece válida. Yo creo que sí. No, como a veces preguntan tonterías, ¿no? Como la proteína E4 del dengue, que alguna vez preguntaron. Yo creo que me parece, en todo caso, más razonable una pregunta sobre la estructura de la célula bacteriana, si quieren preguntar cosas raras, ¿no? Pero bueno, ya, ahí tienen, ¿ah? Ah, y yo les decía, ¿no? Entonces, ya hemos visto la estructura, ¿no? de la pared celular, y le he puesto acá algunos ejemplos a propósito, ¿ya? ¿Por qué? ¿El treponema pálido tiene pared celular? La respuesta es sí. Sí. ¿El micobacterium tuberculoso tiene pared celular, Fernando? ¿El micobacterium tuberculoso tiene pared celular? ¿Fernando? Sí. Perfecto. ¿Las clamidias tienen pared celular? Sí. ¿Las riquepsias tienen pared celular? Sí. ¿El micobacterium tuberculoso tiene pared celular? La respuesta es no. Solamente tiene membrana celular, ¿ya? Es la excepción. Muy bien. Pero, pero, estas paredes celulares son diferentes, ¿no? Y en general, las espiroquetas, los espirilos, etcétera, etcétera, ¿ya? Tienen pared celular, pero es una pared celular. Yo les decía, la pared celular es rígida, ¿no? Da la forma rígida, pero estas bacterias en particular tienen una pared celular, ¿no? Una pared celular que es más flexible, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por la misma forma de la bacteria, ¿de acuerdo? Por eso que la he puesto acá. No es la clásica pared celular, pero tienen, sí tienen. ¿Por qué he puesto las micobacterias? Y he puesto el ejemplo del micobacterium tuberculoso. Ah, porque una pared celular, ¿no es cierto? ¿No? Que tiene un componente diferente. Preguntas. ¿A qué nivel actúa la isoniazida? ¿Alguien sabe? La isoniazida. No sé si han escuchado de ese medicamento. ¿Han escuchado? ¿Alguien escuchado? ¿Alguien escuchado? ¿Alguien escuchado? ¿Alguien escuchado? Sí, ¿no? Ya. La isoniazida actúa a nivel de la pared celular, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace a nivel de la pared celular? Inhibe, ¿qué cosa? La síntesis de qué cosa. De ácido micólico. Entonces, la pared celular de las micobacterias, ya la veremos cuando revisaremos tuberculosis, es una pared celular diferente, ¿ya? Porque tiene esta ácido micólico, ¿de acuerdo? Pero, entonces, es una pared celular diferente. Por eso que lo he puesto ahí como ejemplo. Las clamidias. Las clamidias y las riquepsias, ¿tienen pared celular? La respuesta es sí. Pero es una pared celular muy rudimentaria, ¿de acuerdo? No es una verdadera pared celular, pero tiene pared celular. Por eso que lo he puesto ahí, ¿ya? Como le digo, vamos a terminar rapidito de estructura bacteriana. Este es el ejemplo que alguien me preguntaba, ¿no? Acá está el ejemplo del micoplasma. Y como ustedes ven, en microscopía electrónica, este es un micoplasma. Lo único que tiene es membrana celular. No tiene pared celular. Y adentro, por supuesto, el citoplasma. Como siempre, hay excepciones, ¿no es cierto? Ya, ya. Vamos a hablar rapidito de la membrana interna o membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Es una capa de fosfolípido, una bicapa de fosfolípidos y proteína, ¿no? Proteína. Y que cumple varias funciones, ¿ah? Una pregunta de residentado por ahí. No me acuerdo las alternativas, pero le señalaba, ¿no? ¿Cuál de las siguientes? O sea, una pregunta podría ser. ¿Cuál de las siguientes es una función de la membrana citoplasmática? O al revés. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la membrana citoplasmática? ¿Ya? Entonces, ahí están las funciones. Barrera, transporte. Yo les decía, ¿dónde las bacterias llevan? O si no tienen mitocondria, porque son células protocarióticas, ¿dónde las bacterias, este, cómo se llama, elaboran la energía? Por si acaso. ¿Las bacterias hacen ciclo de 3? La respuesta es sí. Pero, ¿dónde se lleva si no tienen mitocondria? En la membrana citoplasmática. A partir de la membrana citoplasmática es donde las bacterias obtienen energía, por si acaso. ¿Ya? Ojo, la membrana citoplasmática, a partir de acá, se da el punto para la replicación del DNA, ¿de acuerdo? Bacteriano. O sea, la membrana citoplasmática tiene que ver con la replicación del DNA bacteriano, por si acaso. La membrana citoplasmática sirve para el anclaje de los flagelos. Ojo, los flagelos no parten de la pared celular del pectio de olivicano. Las bacterias que tienen flagelos, los flagelos están insertados desde la membrana citoplasmática, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Solamente algunos datitos de la membrana citoplasmática, ¿ya? Muy bien. Finalmente, ya estamos en el citoplasma. Ahorita terminamos el citoplasma para ir a descansar un poquito. El citoplasma, entonces, ¿qué podemos decir, no? Ya estamos metidos, ¿no? Hemos pasado el licocalis, hemos pasado la pared celular, incluyendo la membrana interna, y estamos metidos en el citoplasma, dentro de la célula bacteriana. La mayor parte del citoplasma está dado por agua. El 80% del componente del citoplasma es agua, ¿no? ¿Qué cosa es agua? H2O, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no es cierto? Y el resto, bueno, está el ácido nucleico, ¿no? El DNA bacteriano, carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Pero hay algunas estructuras importantes, ¿no? Que debemos resaltar. Por ejemplo, están los ribosomas, pues, ¿no? Porque las bacterias, ¿no? Por más que sean células prokaryóticas, sí tienen ribosomas, ¿no? Entonces, ahí es donde actúan, pues, los antibióticos, ¿no? Con las, sobre las unidades ribosomales 30 y 50 S, etcétera, etcétera. Están los ribosomas, ¿no? Que hay veces están libres en el citoplasma, o algunos pueden estar adheridos a la membrana citoplasmática. Hay materiales de reserva, sí, pues, ¿no? Que le sirve a la bacteria en algún momento. Pero hay otras cosas más también importantes en el citoplasma de las bacterias. ¿Qué es esto, no? Como yo les decía, las bacterias no tienen un núcleo definido. Hay una zona, ¿de acuerdo? Dentro del citoplasma que le llaman el nucleoide, ¿no? O sea, no es un núcleo verdadero, ¿no? En el cual, en esa zona se encuentra el DNA bacteriano. Ya saben, las bacterias solamente tienen un cromosoma, ¿de acuerdo? Y el DNA de las células prokaryóticas es una molécula simple, circular y contiene más o menos alrededor de unos 2.000 genes, ¿de acuerdo? Ya, pero una vez más, ahí está el DNA bacteriano. ¿Qué otra cosa tenemos en el citoplasma, en una bacteria? Los plásmidos y los transposomas, ¿de acuerdo? Tanto que se menciona plásmidos, ¿no? Plásmidos, plásmidos, resistencia por plásmidos, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas son los plásmidos? Los plásmidos, como dice ahí, son pedazos de DNA, ¿de acuerdo? Pero que no tienen ninguna relación con el DNA bacteriano. Son independientes, están independientes, están solos, botados en el citoplasma, ¿de acuerdo? Y que tienen la capacidad, por supuesto, de pasarse de una bacteria a otra, ¿de acuerdo? Lo que tradicionalmente nos han dicho es que por plásmidos se pasa información jerética para resistencia bacteriana. Pero ojo, los plásmidos son DNA y por lo tanto contienen información genética, ¿no? Y por lo tanto no solamente se puede transmitir, digamos, para establecer resistencia. Por medio de plásmido, una bacteria que no formaba cápsula, ahora forma cápsula. Una bacteria que no formaba toxina, ahora forma toxina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la información genética para formar toxina está en ese pedazo de DNA. Y ese pedazo de DNA se puede pasar de una bacteria a otra. De un corinobacterio no productor de toxina puede pasar, ¿no? Si tiene el plásmido, le puede pasar a otro corinobacterio. Y este que ya no formaba toxina, ahora puede formar toxina. O sea, si bien es cierto los plásmidos, ¿no? Clásicamente nos han metido en la cabecita, que es la forma de transmitirse, y a veces no, en forma adquirida, resistencia bacteriana. Pero no es sinónimo solamente de resistencia, muchas cosas, porque al final son pedazos de DNA. ¿Y qué diferencia de los transposomas? Los transposomas también son pedazos de DNA, pero a diferencia de los plásmidos, no están libres, sino que están insertados dentro del DNA bacteriano. O sea, son pedazos ahí metidos. Y esos pedazos se pueden salir del DNA y también se pueden pasar de una bacteria a otra, ¿no? Y igual, a través de los transposomas también se puede dar resistencia u otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? No sé si... ¿Sí? ¿Estamos ahí, Cristian? ¿Ah? Daniel, los valientes que están hasta el final de esta primera parte. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? La idea es que se entienda. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar. Flagelos, ya saben, son proteínas. ¿De acuerdo? No todas las bacterias tienen flagelo, ¿no? ¿La Echiricha coli tiene flagelo? Sí, la Echiricha coli tiene flagelo. ¿Ah? ¿El gonococo tiene cápsula? ¿El gonococo tiene cápsula? ¿Alguien? ¿El gonococo tiene cápsula? ¿Nadie? El gonococo no tiene cápsula. El meningococo sí tiene cápsula. ¿De acuerdo? ¿La Echiricha coli tiene cápsula? ¿La Echiricha coli? Sí, claro. Hay el antígeno K de la Echiricha coli, ¿no? Que está en la cápsula. Pero acá con K no con C de casa. Bueno, K sí tienen cápsula. Bueno, igual, ¿no? Hay algunas bacterias que tienen flagelo, ¿no? La Salmonella tiene flagelo. La Echiguela no tiene flagelo. La Echiricha coli tiene flagelo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el flagelo, en realidad, ¿qué cosa es? ¿No? Es un apéndice, ¿no es cierto? Este, igual, el flagelo, por si acaso, como decía, viene desde la membrana citoplasmática. Está anclado, ¿de acuerdo? Y es una, en realidad, es proteína, ¿no? Y básicamente, algunas bacterias le dan movimiento, locomoción, ¿no? Ese es el resumen, ¿de acuerdo? Flagelos, 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 ¿de acuerdo? Y, finalmente, este, las bacterias en su estructura tienen unos pelitos, ¿no? El flagelo es un, es una proteína larga, ¿no es cierto? Pero las fibras, ¿qué son? Son pelitos, ¿no es cierto? Pero también son proteínas, ¿no? Y estas fibras, ¿no? O pelitos, entre comillas, ¿para qué les sirven a las bacterias? A algunas bacterias, las que tienen, para pegarse, para adherirse. Y todo aquello que permita adherirse a algo, va a ser un mecanismo de virulencia, ¿de acuerdo? Porque si a mí me permite pegarme al epitelio urinario, la Echerichia coli, entonces va a ser un factor inicialmente de colonización y, por supuesto, mayor probabilidad de que pueda, digamos, en algún momento hacer infección, ¿de acuerdo? Entonces, al final, son proteínas, ¿no? La pilina, por si acaso. Y bueno, creo que aquí me voy a quedar, ¿de acuerdo? Me he pasado un poquito. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá? Muy bien, muy bien. Ya, Fernando, Cristian, ya. Entonces, son ahorita 20 y 23. Vamos a hacer unos 15 minutitos, ¿le parece? O 10 minutos, como quieren. A ver, ustedes digan. 10 minutos, dice Olga, 15, 10, está bien. Ya, ni para usted, ni para, hay de 10 a 15, ya. 12 minutos, ¿está bien? Son 20 y 23 a las 20 y 40, ¿sí? ¿Está bien? Esta Olga, ya está bien, pues. 12.5, dice. Ya, 8 y 40, reiniciamos, ¿ya? Para hablar un poquito más de algunos conceptos básicos rápidos, ¿no? Y, este, hacerle un poco de, como decía, un poco de cultura general, ¿no? O sea, explicarles también, por ejemplo, en qué momento, cuál es el mejor, cuál es el mejor momento para tomar un hemocultivo, como concepto así general. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Alguien? Antes que se vayan. Pico de la fiebre, dice Cristian. Ya, entonces, en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente hora y media que tengamos, una o un poco más, ya. Entonces, este, les diré que no es el pico de la fiebre, ¿de acuerdo? Ya, entonces, eso me interesa que aprendan, ¿no? No sé si vendrá en el examen o no sé, pero hay algunos conceptos, ¿ya? Poliuria, ¿qué me quiere decir Daniel con poliuria? No sé, ya no entendí, ahí sí que me concertaron. Poliuria, no sé quién me habrá querido. Ya, bueno, no nos pasemos más para que descansen hasta las 8 y 40, ¿ya? Y tomamos la segunda parte, ¿ya? Vamos a hacer esta segunda parte, vamos a hablar, como les digo, muy rapidito, algunos conceptos rapidito de, generales más que, este, de las bacterias y luego, como les decía, en la parte de diagnóstico bacteriológico, un poquito de resistencia y vamos a ver si empezamos a hablar también de los grupos bacterianos, no sé, bueno, vamos a ver, pero igual, igual en estas cuatro clases vamos a terminar toda la revisión de bacterias, ya, o sea, algunos conceptos, como les decía, básicos, este, que me parecen importantes, este, y después ya, ¿no? La parte que de repente a ustedes les gusta, les interesa, que es la parte de los, ya, de las bacterias en sí y qué producen, ¿no? Si es en esta clase, en la próxima, pero igual, vamos a revisar todo, ¿ya? Listo, entonces empezamos, ¿ya? Algunas cosas más. Las bacterias, ya saben, tienen reproducción sexual. En realidad, más que reproducción sexual, esto no es tan cierto, ¿no? Es este, y más que reproducción parasexual, yo diría, aunque por ahí lo ponen como signo de interrogación, estos son mecanismos de cómo las bacterias pueden adquirir, digamos, material genético de otras bacterias, ¿no? Pero bueno, este, lo fundamental es que las bacterias tienen reproducción, digamos, asexual, ¿no es cierto? Y se, digamos, este, tienen división binaria, ¿no? Se replican por división binaria, ¿no es cierto? Ya, y es muy fácil, ¿no? En primer lugar, como decía, ¿no? Este, tiene que replicarse el DNA bacteriano, ¿no? El DNA bacteriano, para replicarse, ¿no? Este, lo hace a partir de unas estructuras que son los mesosomas, ¿no? Por ahí lo he visto alguna vez como pregunta, ¿no? Era una pregunta falsa, creo, ¿no? Los mesosomas forman parte de la pared celular, y la respuesta, o parten de la pared celular, algo así decía, y los mesosomas, no. Los mesosomas parten a partir de la membrana citoplasmática, ¿no? Hacia adentro, ¿de acuerdo? Los mesosomas, en realidad, ¿qué cosas son? Son unos tabiques, ¿ya? Cuando se va a dar la replicación de la bacteria, las bacterias, pues, como digo, lo primero que hacen es replicar el DNA, ¿de acuerdo? Replican el DNA, y muy simple, ¿no? Un DNA, ¿no? Para explicarlo en términos sencillos, un DNA se va hacia un lado, y el otro DNA se va hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y entonces se forman una serie de estos tabiques que reciben el nombre de mesosomas, hasta que al final, uno de esos tabiques se termina, digamos, uniendo, y se produce, ¿no? La formación de dos células fijas, ¿de acuerdo? Pues se parte, y es así como se replican las bacterias, ¿no? En forma muy sencilla, ¿no? Ahora, por supuesto, todas las bacterias no tienen la misma rapidez para replicarse, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Pero hay bacterias que sí se replican más rápido que otras, ¿no? Por ejemplo, la Echerichia coli, ¿no? ¿Por qué nosotros el urocultivo lo tenemos en 48, 72 horas, ¿no es cierto? Y dice más de 100.000 colonias todavía, ¿no? Unidades formadoras de colonias. ¿Por qué? Porque la Echerichia coli es una bacteria de replicación muy rápida, ¿no? La teoría dice que la Echerichia coli se replica cada 20 minutos, ¿no? Ah, por si acaso, ¿no? El, el, claro, ahora han surgido nuevos medios, ¿no? ¿Por qué el micobacterium tuberculoso, ¿no? Que todavía seguimos utilizando los agares, ¿no es cierto? El de, el agar de proporciones o el oeste yense, ¿no? Que se usaba clásicamente, ¿no? ¿Por qué el micobacterium tuberculoso, este, digamos que el, 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 la sensibilidad, ¿no? Cuando lo mandas a hacer para cultivo, este, demora tanto, ¿no? Demora dos meses, tres meses, demora. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la, con la capacidad de replicarse del micobacterium tuberculoso en ese medio, ¿no? En, en, en los medios sólidos, ¿no? Claro que ahora, como vamos a ver, han surgido medios líquidos, ¿no? Que nos permiten un desarrollo más rápido, ¿no? Aunque ahora últimamente la tendencia es más a las pruebas moleculares, por supuesto, para hacer el diagnóstico. Pero digamos que, en el clásico que siempre hemos visto, ¿no? Que es el, 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 el agar o el famoso lobo este yense, este, demoraba mucho. ¿Por qué? Porque la capacidad de duplicación, el micobacterium tuberculoso en ese medio se duplica cada 18 horas, ¿no? O sea que, ¿no? Entonces, para que se forme y, ¿no? Y para que nos dé una colonia, porque nos den colonias de micobacterium tuberculoso, o sea, pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, no todas las bacterias tienen la misma capacidad de replicación, ¿no? No es lo mismo hablar de una brusela que hablar de una salmonella, ¿no? Las salmonellas se replican más rápido que la brusela, ¿no? Por eso que, este, cuando tú, digamos, este, mandas un hemocultivo, entonces, este, tiene que saber, ¿no? O sea, digamos, este, para qué estás enviando, ¿no? Este, porque el laboratorio tiene que aprender, digamos, o mejor dicho, tiene que saber exactamente qué, qué es lo que estás buscando tú, ¿no? O por lo menos de quién sospecha, ¿no? Pero bueno, ya saben, entonces, las bacterias, entonces, ya saben, se replican por división binaria, se parten por la mitad, ¿no? Gracias a esos mesosomas, después de que se ha duplicado el DNA, y punto. Es así, ¿no? Y, bueno, y tienen un crecimiento, pues, exponencial, ¿de acuerdo? Por si acaso. Entonces, ahí tienen, ¿no? La microscopía electrónica de una división binaria, ¿ya? En este caso, no es el ejemplo de la Neisseria gonorrhea, ¿ya? Para que vean cómo se está replicando. Como les decía, más que reproducción, no sé si reproducción parasexual, ¿no? O sea, bueno, este, pero yo lo considero que son formas como las bacterias, se pueden pasar información genética, más que todo, ¿no? Ya, ¿qué cosa es la conjugación, ya? Para definir, no, vamos a definir términos nada más, ¿no? No sé si va a venir, pero la conjugación, existen dos bacterias, una de las cuales le va a transferir material genético a la otra, a través de lo que yo decía, en este caso de un plasmio, ¿ya? Y para que se dé eso, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un puente, uno de esos pelitos de las fimbrias, ¿de acuerdo? Se transforma en una especie de puente, de puente, ¿no? Que se llama el puente conjugativo, ¿ya? De tal forma que la célula donadora, ¿no? Le va a pasar este pedazo de DNA, le va a pasar a la célula receptora, ¿no? Y entonces, ahí, ven, no sé si logran ver el material genético, ¿no? Que de repente se ha replicado acá y se lo pasa, ¿no? Y entonces ya obtienen, digamos, la regeneración en la otra bacteria del DNA, el plasmio, ¿no? Entonces, son formas como las bacterias se pueden o pueden adquirir DNA, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Este, esta es la transducción. En la transducción, ¿cuál es el intermediario para pasar, digamos, el material genético? El material genético son, ¿qué cosas? Los fagos, los virus, ¿de acuerdo? Yo les decía que, digamos, puede haber, digamos, fagos, ¿no es cierto? Los virus pueden infectar, ¿no es cierto?, bacterias. Y entonces, aquí los intermediarios son los virus y los virus pueden parazar también, digamos, a través de estos fagos, ¿no? De que cuando infectan a determinadas bacterias pueden pasar material genético. Eso se llama la transducción, ¿de acuerdo? Y finalmente existe la transformación, ¿de acuerdo? Esto no se ve, ¿no? No se ve en bacterias que infectan a humanos, dicen, ¿ah? La transformación, ¿en qué consiste? Es algo muy simple. Una bacteria, cualquiera, muere, deja libre un fragmento del DNA, ¿no? Y ese fragmento del DNA simple y llanamente es cogido del medio por la, digamos, por la bacteria, en todo caso, este, digamos, este, receptora, ¿no? Entonces, esto, digamos que es la forma como se produce la transformación. Pero al final, como les digo, estas son formas de transferencia del DNA, ¿de acuerdo? Por si acaso. Este es otro concepto que de repente tienen que saberlo, ¿de acuerdo? Perdón, las bacterias, ¿no? Tienen varias, digamos, este, tienen un ciclo, ¿no? Un ciclo y este, ese ciclo tiene varias fases, ¿no? Su ciclo de replicación, ¿no? Una fase de retardo, una fase logarítmica, una fase estacionaria y una fase de muerte, ¿no? Que de repente está explicado acá, ¿no? Entonces, ¿cómo va desarrollándose la curva de crecimiento bacteriano? No, no es en forma indefinida, ¿no? Eso no, eso no se ve, ¿no? Y se dice como concepto nada más que, por ejemplo, los beta-lactámicos actúan básicamente en esta fase, ¿no? En la fase exponencial. Ya, algunos conceptos nada más. Bueno, algunas bacterias, ya saben, tienen metabolismo, ¿no? Este, respiratorio, metabolismo fermentativo, ¿no? Este, hay varios tipos de bacterias, ¿no es cierto? Los aerobios estrictos, ¿no? Ya saben, el mycobacterium tuberculoso es aerobio estricto, ¿no? El aerobio estricto. Este, porque cuando el mycobacterium tuberculoso llega al organismo, ¿no? Por primera vez llega al pulmón. Ustedes deben saber que no llega al ápex, ¿no es cierto? El mycobacterium tuberculoso cuando llega por primera vez al pulmón, ¿no? Una persona que nunca había tenido contacto con el mycobacterium tuberculoso, este, no llega al ápex, ¿no? Inicialmente, ¿no? Llega generalmente a la parte media o basal, ¿no? Y sobre todo del lado derecho, ¿no? Y eso es un poco por la disposición de los bronquios, ¿de acuerdo? ¿En qué momento llega al ápex? ¿En qué momento llega al ápex? El momento en que el mycobacterium tuberculoso hace una diseminación hematógena. Y como producto de la diseminación hematógena, regresa al pulmón. ¿Y por qué regresa al pulmón? Porque es el órgano donde hay más oxígeno. ¿Y por qué va al ápex? Ah, porque dentro del pulmón, este, dentro del pulmón, la zona donde se supone hay más oxigenación, son, dicen, las zonas del ápex, ¿no? Y por eso se localiza allí. ¿Y por qué se localiza allí donde hay más oxigenación? Porque el mycobacterium tuberculoso es aerobio estricto, ¿de acuerdo? Entonces, el mycobacterium, pues, tiene esa característica, por si acaso, ¿no? Entonces, hay bacterias que son aerobio estrictas. La pseudomonas también es aerobio estricta, por si acaso, ¿no? Y hay lo contrario, ¿no? Hay algunas bacterias que más bien solamente crecen en ausencia de oxígeno, ¿no? Los clostridium, pues, ¿no? Ustedes saben, generalmente, ¿no? Crecen en medios de anaerobiosis, ¿no es cierto? Hay bacterias que son anaerobios aerotolerantes, ¿no? Pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno, pero no lo utilizan para su metabolismo, ¿no? Hay los anaerobios facultativos. Hay bacterias microaerófilas, ¿no? ¿Qué significan microaerófilas, no? Uno dice, el Campylobacter es una bacteria microaerófila, que le gusta crecer, pero a concentraciones bajas de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas bacterias que guardan relación, como les digo, con el oxígeno, ¿no? Que ustedes, de repente, han escuchado, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son los conceptos adicionales, ¿no? Y entonces, aquí quería rápidamente también hablarle del diagnóstico bacteriológico, ¿no? Cuando nosotros hablábamos del diagnóstico viral, ¿se acuerdan? En las clases anteriores, decíamos, los virus en realidad tienen cuatro formas más o menos cómo diagnosticarse, ¿no? Uno es porque, digamos, lo podemos aislar, ¿no? Lo podemos cultivar. No hacemos acá en el Perú, ya les decía, ¿de acuerdo? Entonces, ya, eso no hacemos. Nos quedamos con las otras tres formas de poder diagnosticar virus, ¿no? La otra forma es que nosotros, digamos, demostremos, ¿qué cosa? Un pedacito del virus, ¿no? Lo que se llama, demostremos un antígeno, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo, ¿no? Del antígeno P24 de la cápsis del VIH, ¿no? El antígeno P65 del citomegalovirus, ya. Entonces, otra forma de poder diagnosticar, ¿no? Determinando un antígeno, ¿no? Lo tercero es, más bien, ¿qué cosa? Tratando de buscar anticuerpos contra una parte del virus, ¿no? Contra una parte que se comporta como antígeno, ¿no? Entonces, coronavirus, ¿no? Determinar anticuerpos IgM o IgG, ¿contra qué? Contra la proteína, ¿no? De la proteína S, ¿no es cierto? Entonces, anticuerpos o IgG o IgM, ¿no? Entonces, una forma es, ¿no? Anticuerpos contra el antígeno de la cápsis del Eistenbar, ¿no? Entonces, es la tercera forma, ¿no? Anticuerpos. Y la cuarta forma, ¿no? Que es la que está de moda en virus, en bacterias, en hongo, es determinar, ¿qué cosa? El ácido nucleico, ¿no? Eso es lo que se llama PCR, ¿no? O fragmentos, digamos, ¿no? Del ácido nucleico, ¿no? Del virus, ¿no? Que es una parte, pues, que es particular de ese virus, ¿no? No es que vamos a detectar todo el genoma del virus, ¿no? Todo el ácido nucleico, ¿no? Sino un pedazo que es, como digo, pues, característico, ¿no? Una secuencia más o menos característica. Es la forma como hacemos diagnóstico virológico, ¿no? Y que yo les decía en la clase anterior. Entonces, acá, cuando hablamos de diagnóstico bacteriológico, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Y que todas, de alguna manera, pueden contribuir, pueden apoyar, ¿no? Entonces, el diagnóstico bacteriológico se puede hacer por métodos directos o por métodos indirectos, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, pues, el diagnóstico, ¿no? Este... Ahí la tendencia, sobre todo, a las técnicas moleculares, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora el diagnóstico de tuberculosis? Ah, dicen, este... El genotai, el genesper, ¿no es cierto? No, deben haber escuchado ustedes el genotipe o genotai, ¿no? Ah, sí, porque me permite identificar, ¿no es cierto? Una parte, ¿no? Del genoma del micobacterium tuberculoso. Pero no solamente eso, sino que a la vez también me da la posibilidad de saber cuál es la resistencia, ¿no? Ah, pues, una técnica molecular, es un método directo, etcétera, etcétera. Pero hay muchos métodos, ¿no? Y todos, de alguna manera, contribuyen, ¿no? Hay veces, este... Hay veces, este... Digamos, ¿por qué? Porque necesitamos, por lo menos, tener una idea más rápida para poder, digamos, dar un tratamiento, ¿no? Más aún si el paciente está mal, ¿no? Ya, entonces, les voy a mencionar rápidamente eso, ¿no? Podemos hacer diagnóstico por observación directa, microscopio, ¿no es cierto? De repente yo tengo... Ya no se hace mucho, ¿no? Pero de repente, este... Un paciente tenía sífilis, ¿no es cierto? Y de repente tiene una lesión característica, un chancro, etcétera, etcétera. Entonces, yo tomo una muestra de la úlcera, ¿no? La llevo al microscopio y de repente en un microscopio, sobre todo de campo oscuro, y miro a quién. A la espiroqueta, pues. En este caso, el treponema. ¿Tengo diagnóstico? Ah, por supuesto, pues. Claro, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Y así pueden haber de otras bacterias, pero, digamos, este... Quizás ya no se utiliza mucho, ¿no? Hay pruebas bioquímicas, sí, que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, un paciente, ¿no? Tiene una... Está con una sepsis. Tiene una... Este, ¿cómo se llama? Le mando a hacer un hemocultivo. Y en el hemocultivo, ¿no? No... Al comienzo me dicen, no, ¿está creciendo algo? Sí, sí. ¿Qué cosa está creciendo? Es un vacilo gran negativo. Ah, ya, es un vacilo gran negativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Es oxidasa positivo. Yo digo, vacilo gran negativo, oxidasa positivo. Ah, ya, pues, lo más probable. Está en sangre. Ah, ese debe ser una pseudomonas, lo más probable, ¿no? Entonces, nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a pruebas bioquímicas, ¿no? Entonces, hay pruebas, pues, que así, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una infección urinaria, ¿ya? Y en la infección urinaria, agarra y me dice, está creciendo un vacilo gran negativo, uriasa positivo. Ah, yo lo primero que digo es, no, ese no es coli, ese no es coli. Entonces, ¿cuál puede ser gran negativo, uriasa negativo, uriasa positivo, perdón, y que dé, y que dé, este, infección urinaria? Ah, o es un proteus o es una clepsiela. Porque esas dos bacterias, no va a ser un helicobacter, ¿no? Que es uriasa positivo, ¿no? O sea, o es un proteus o es una clepsiela, ¿ven? Entonces, hay algunas pruebas en ese sentido que nos orientan, ¿no? ¿No? Este, y dentro, me he olvidado, dentro de la microscopía, también, o sea, nos ayudan las coloraciones, pues, ¿no? Ya basta que, yo tengo un paciente que está con una neumonía, ¿no? Una neumonía y, este, y le hago, ¿qué le digo al residente? Tómale una muestra y que le hagan un gran. El gran, ya, viene a la media hora y me dice, doctor, en el gran hay cocos gran positivo. Bueno, pues, o sea, el gran me ha ayudado para poder orientar inicialmente mi terapéutica, ¿de acuerdo? Ya, y son métodos directos, ¿ya? Me olvidaba en la parte de la microscopía, ¿no? Que en ese sentido sí vale, ¿no? Bueno, los cultivos, evidentemente, y hay cultivos de todo lado, ¿no? Rapidito, nomás le voy a hacer tratar de, ¿no? La detección de antígenos, entonces, son métodos directos. Al contrario, la detección de anticuerpos son métodos indirectos, ¿de acuerdo? ¿No? Y la determinación de los ácidos nucleicos. La mayoría son métodos directos, ¿no? Ya, entonces, rápido nomás, microscopía, ¿no? Aquí tenemos las coloraciones, pues, ¿no? Las clásicas coloraciones, ¿no? Las coloraciones de gran, ¿no es cierto? Ahí está, que ustedes conocen, de repente. Y la otra, ¿cuál es la otra famosa coloración? La coloración de sin lince, ¿no? Hay muchas coloraciones, por supuesto, pero las dos más clásicas, creo, ¿no es cierto? Son la famosa coloración de gran y la famosa coloración de sin lince, que ustedes ahí tienen las características, ¿no? Como se hace, si no, alguna vez, supongo, en su práctica lo hicieron, de repente ya no recuerdan, pero ahí está para que le hagan recordar un poco sus clases de básicas, ¿no? Y entonces podemos, digamos, nosotros, este, digamos, orientar a qué tipo de bacterias podemos estar, ¿no? Y es más, ahora que vamos a empezar, ¿no? No sé si ahora o la próxima, pero que vamos a empezar la clase o la revisión de bacterias, lo vamos a hacer de una forma práctica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, este, y lo vamos a hacer utilizando estas dos coloraciones, ¿no? Este, siempre uno tiene que tratar de buscar, digamos, algunas formas prácticas como se le pueda quedar, ¿no? Así como yo le hice la clasificación de los virus, ¿no? ¿Se acuerdan que le mostré varias clasificaciones que eran engorrosas en función del, del, del tipo de ácido nucleico? Si eran de una cadena, de doble cadena, si eran de sentido positivo, de sentido negativo, etcétera, 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 ¿recuerda? Y era muy engorroso y al final yo terminé diciéndole, no, mejor clasificamos a los virus en dos grupos, los virus DNA y los virus RNA, ¿no es cierto? Entonces, este, es más fácil, me parece, que de repente puedan recordar, ¿no? Ni más, yo les decía, recuerden los DNA, porque si no hay ninguno está dentro ahí, cualquier otro que le mencione el nombre que sea, probablemente sea un virus RNA, ¿no? Entonces, igual acá vamos a tener que usar alguna forma de clasificar, y como vamos a ver, una forma de clasificar fácil es agrupándolo en función de estas dos coloraciones famosas, que son la coloración de gran y la coloración de silencio, ¿de acuerdo? Ahí está, micobacterio en tuberculoso, ¿no? Bueno, hay varias formas de las bacterias, ¿no es cierto? Las dos formas fundamentales son los cocos y los vacilos, ¿no es cierto? Las formas redondas y las formas alargadas, ¿no? Que hay pleomórficos, ¿no? Por ejemplo, el hemófilus influenza, a ustedes se lo pueden presentar como un vacilo gran negativo, o se lo pueden presentar como un cocobacilo gran negativo, ¿no? La listeria, se la pueden presentar como un vacilo gran positivo, o se lo pueden presentar como un cocobacilo gran positivo, ¿por qué? Porque son bacterias pleomórficas, ¿no? Pero en general, las dos grandes formas, como ustedes saben, y en eso también nos vamos a basar, como vamos a ver, para la clasificación y para hacer el estudio de las diferentes bacterias, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienen diferentes tipos de bacterias, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué otro método directo teníamos aparte de estas microscopías, ¿no? Y las famosas coloraciones, decíamos la prueba bioquímica, ¿no? Y ya les había mencionado algunas, ¿no? Algunas. Pero algunas más, ¿no? De repente les señalo muy rápidamente, ¿no? ¿Se acuerdan? La prueba de catalasa, ¿no? ¿Qué nos permite la prueba de catalasa? Suponiendo agarren y me dicen, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? En el gran de la secreción, bueno, en el examen de la secreción, me dicen que está creciendo un gran positivo, un coco gran positivo, pero además dicen que es catalasa positivo, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ah, eso es un estafilococo, pues, eso no es un estereotococo. Ya miren, ya, ¿no? ¿Qué estafilococo será? Ya, puche, ya digo, si encima me dicen que es una, están en forma de racimo, ya, pues, ya, ya, ¿qué más? Me están diciendo que es el estafilococo aureus, ¿no? Y entonces de repente ya me estoy adelantando para darle tratamiento, ¿no? La prueba de catalasa, ¿no? La prueba de coagulasa, ¿no? 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 Para diferenciar, ¿qué cosa? Los estafilococos, ¿no? Entre sí, ¿no? Los coagulasa positivos y la coagulasa negativo. El único coagulasa positivo, ¿quién es? Ah, el estafilococo aureus, pues, ¿no? Entonces me dicen, ya, es coagulasa positivo. Ah, ya, pues, es un aureus, ¿no? No cabe duda, ¿no? ¿No? Y así hay varias pruebas, ¿no? Yo le, ¿no? La pseudomona, como decía, oxidasa, ¿no? Oxidasa, ¿no? ¿No? ¿La pseudomona es una enterobacteria? ¿La pseudomona es una enterobacteria? Pregunto. ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿La pseudomona es una enterobacteria? Nadie me responde. No, dice Olga. ¿Qué cosa es? Una bacteria nomás. Ya. Bueno. Arriba dice, ¿no? Distingue enterobacteria de pseudomona, ¿no? La pseudomona no es una enterobacteria, ¿ya? La mayoría de las enterobacterias son más bien oxidasa negativo. ¿Ah? Y la pseudomona es, este, oxidasa positivo, ¿no? Este, las enterobacterias, las pseudomones aerobio estricta, ¿no? Las enterobacterias, este, son aerobio facultativos, ¿no? Ah, ya, entonces, ya, entonces estas pruebas también, ¿no? Y nos permiten, como les digo, de repente hasta identificar ya más o menos, ¿no? O tener una idea muy aproximada de cuál podrá ser el germen. La usamos, sí la usamos, ¿no es cierto? Y entonces tienen que aprender alguna de las reacciones más conocidas, que los gérmenes más conocidos, para que ustedes puedan diferenciar uno de otro, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Y aquí tenemos lo que yo les quería, de repente, a ustedes decir algunas cositas muy puntuales, ¿ya? Los cultivos, ¿no? Y tenemos, por supuesto, ¿no? Cultivos de todos, ¿no? Cultivos de sangre, cultivo de líquido cefalorraquidio, cultivo de orina, cultivo, no sé, pues de las secreciones respiratorias, para hablar de las más frecuentes, cultivo de catéter, ¿no es cierto? Ya, entonces, este, y por supuesto, hay varios medios de cultivo, ¿no es cierto? Hay los cultivos clásicos, los básicos, que son los agares, ¿no es cierto? Pero hay cultivos también especiales o de reinquicimiento, por ejemplo, en la brusela, ¿no? Hay cultivos selectivos, ¿no? Hay cultivos diferenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de cultivos, ¿no? Por ejemplo, el maconque, ¿no? Es selectivo para bacterias gran negativas, ¿no? Y dentro de ellas, sobre todo, enterobacterias, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, el maconque, ¿ya? Y bueno, ya, entonces, voy a tratar de responder algunas preguntas. Como les decía, ¿no? De repente, este, no sé, pues, si esto, digamos, sea materia de preguntas de examen de residentado. Una, una, por ahí sí, ¿no? Este, una pregunta que vino hace, hace, ¿cuántos eran? Pues, unos tres años, ¿no? Pues, sí, tres años, más o menos, ¿no? Que vino, este, cuando se dice que una muestra respiratoria es una buena muestra, ¿no? Y le ponían ahí varias alternativas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Igual, ¿no? O sea, hay veces preguntas, ¿no? Sobre cuándo cambiar una sonda vesical, cuándo cambiar una sonda nasogástrica. De repente, ustedes dirán, ah, sí, pues, eso es enfermería. No, pero también los médicos deberíamos saber como concepto general, ¿ya? Y algunas cosas, sobre todo, muy importantes, ¿ya? Cosas puntuales sobre el hemocultivo, ¿ya? Ahí está, cultivos de sangre, cultivos de catéter. Rápidamente les voy a decir algunos, algunas cosas muy puntuales, ¿ya? Ya. Ustedes deben saber, este, que actualmente, pues, los hemocultivos, en, digamos, este, en los hospitales grandes y, por supuesto, en la parte privada y en general, ¿no? ¿Ya? Este, la mayoría de centros, por lo menos de, digamos, este, de los hospitales, ya cuentan con, ¿qué cosa? Con, para hacer cultivos automatizados, ¿no? ¿No? Cultivos automatizados, ¿ya? Y solamente para decirle un poco de la historia, ¿no? Antiguamente, y yo, por supuesto, he alcanzado eso. Antiguamente, cuando uno agarraba y le sacaba una muestra a un paciente, una muestra de sangre para hacer un hemocultivo, uno agarraba, sacaba la muestra de sangre y la inyectaba en el frasco, ¿no? Y lo llevaba al laboratorio, ¿no? Lo recibía el técnico del laboratorio y el técnico del laboratorio, ¿qué cosa hacía? Lo incubaba a 37 grados, ¿sí? Eso es lo que hacía. Y entonces, al día siguiente y todos los días, el técnico del laboratorio sacaba el frasco, lo miraba, ¿no? Dependía de su ojo, ¿no? Así que no tenía catarata, bueno, pues. Entonces, lo miraba, lo miraba, lo miraba y decía, no, esto está bien, no está creciendo nada, ¿no? Al día siguiente, igualito, hasta que de repente por ahí veía, oye, esto está medio turbio, ¿no? Y entonces sacaba una muestra, hacía el resembrado, ¿no? Y de repente era la forma como uno, este, digamos, este, al final se podían aislar los germes, ¿no? Y era así, así funcionaba, ¿de acuerdo? Bueno, quiero explicarles como concepto general que deberían tener ustedes, es que ahora eso no funciona así, ¿de acuerdo? Ahorita yo podría tomarle a todos los que están en la sala, podría tomarle hemocultivos, agarro, lo meto en una máquina, que al final es una computadora, pues lo meto en una máquina, a los frascos, y qué cosa es lo que va a detectar esos frascos, independiente del método, como dice ahí, ¿no? Independiente del sistema, ¿no? Radiométrico, ¿no? Depende de la máquina, ¿no? Este, fotocolorimétrico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que detectan? Y esto deben saberlo ustedes como concepto general, CO2, CO2, ¿de acuerdo? O sea, CO2 es lo que detectan. Entonces, como yo les decía, ¿no? De repente ahorita hay, no sé, ¿cuántos hay en la sala? Ahí veo 23 de ahí que señalan. Bueno, ya suponiendo que hay 20 en la sala. A los 20 le tomo muestra de hemocultivo y lo meto en la computadora, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿no? Yo no voy a estar sacando todos los días para mirar un hemocultivo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay, no, está metido ahí, ¿no? Hasta que de repente un día, ¿no? Al segundo día, tercer día, en el frasco número 10, de repente comienza a aparecer una lucecita, ¿no? Una lucecita. ¿Qué es lo que ha hecho esa computadora? En ese frasco número 10 ha detectado, ¿qué cosa? CO2. CO2. ¿De acuerdo? Y entonces, ese frasco C y digo, aquí está creciendo algo, ¿no es cierto? Y entonces hago lo que antiguamente se hacía, ¿no? El resembrado, por supuesto, ¿no? Y este, y bueno, y puedo detectar, ¿de acuerdo? Es así como funcionan ahora los hemocultivos automatizados, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que detectan básicamente y es cómo funciona, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? ¿Qué otro concepto le quiero dejar en relación a los hemocultivos, ya? Puntuales. Si uno, ¿no? Encuentra un paciente que está séptico, ¿de acuerdo? Y quiere tomar, ¿no? Este, porque rápidamente hemocultivos, porque tiene que iniciarle tratamiento a su paciente, su paciente no puede esperar, ¿no es cierto? Y necesito tomar hemocultivos, ¿no? No se olviden como concepto, de repente algunos ya lo saben, ¿no? Porque antes no tenían esa precaución. Pero si yo voy a tomar dos frascos, no es que yo le cargo la jeringa con 20 centímetros de sangre y saco la jeringa y pongo 10 centímetros a un frasco y 10 centímetros a otro frasco, ¿de acuerdo? Si uno va a tener, va a tomar dos hemocultivos al mismo tiempo, tiene que pinchar dos veces y tiene que sacarlos de sitios diferentes, ¿de acuerdo? Por si acaso, no se olviden de eso. Les preguntaba, ¿no? Les preguntaba en un momento, ¿de acuerdo? Y ahí está en el slide, les preguntaba, ¿cuál es el mejor momento para tomar un hemocultivo? Y alguien me contestó en el momento del, antes de irnos, me dijo en el pico febril, Bueno, ya está visto, ya está visto que el pico febril no es el mejor momento, porque el 39, 40 de temperatura que tenga el paciente, eso puede inhibir el crecimiento de muchas bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, no es el mejor momento para tomar, ¿de acuerdo? Entonces, ya está demostrado que el mejor momento es entre 2.5 y 0.5 horas antes del pico febril. Pero como usted es, alguien por lógica me diría, ¿no? Doctor, pero ¿cómo yo voy a saber que a las, no sé pues, a qué hora? Ahora a las 10 de la noche el paciente va a estar en el pico febril. No se pase, pues, doctor. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo voy a saber clínicamente? ¿Cómo yo voy a saber para adelantarme y tomarle el hemocultivo? No, ya te me está engañando, doctor. ¿Cómo vas a ver? Bueno, sí hay un parámetro clínico muy importante, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe cuál es ese parámetro clínico? Olga, Eric, Estefano que está por ahí, que lo veo, Cristian. ¿Alguien sabe cuál es ese parámetro clínico? ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Cristian, no. ¿Alguien? Olga. Olga. Frecuencia cardíaca. ¿No? ¿Alguien? Ya, muy bien. Entonces les voy a decir, ¿saben cuál es el parámetro clínico? Uno muy sencillo. Y se llama escalofríos. Escalofríos. ¿De acuerdo? Y eso está demostrado. Cuando un paciente comienza a tener escalofríos, no está en el pico febril, ¿de acuerdo? No está en los 40 de temperatura usualmente, cuando comienza. Con eso no quiero decir que siga con escalofríos y de repente hasta cuando está con los 40 está con escalofríos. Pero que cuando comienzan los escalofríos, el paciente no está en el pico febril. Entonces, como concepto sepa, ¿de acuerdo? Que cuando ustedes vean que tienen un paciente que está haciendo fiebre, ¿de acuerdo? Está haciendo fiebre y comienza, ¿no? Digamos, ¿no? Que está haciendo varios días fiebre, ¿no? Pero en alguno de esos días ustedes lo cogen cuando el paciente está entrando con sus escalofríos para hacer fiebre. Si algo tienen que hacer es irse donde sea a buscarse unos cuantos frascos para tomar la hemocultiva. ¿De acuerdo? Ese es un concepto que deben tener, ¿ah? O sea, caso. El otro concepto que deben tener es el siguiente. ¿Alguien dice, se puede tomar, se puede tomar muestras en un paciente que no tiene fiebre los cultivos? ¿Alguien sabe o no? ¿Se toman? ¿Sí? ¿No? ¿En quiénes? ¿Alguien? Si el paciente no tiene fiebre, ¿no? Está haciendo fiebre, me refiero al paciente, ¿no? Está haciendo fiebre. Pero de repente son las 10 de la noche y no está con fiebre. ¿Yo le podría tomar un hemocultivo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Patricia? ¿Me están siguiendo el reto? Ya están jato. Ya. Ya. Entonces, ojo, sí. En inmunosuprimidos. No se hace, dice Fernando. Bueno, la respuesta es, ya, acá viene ya, Fernando. La respuesta es, o sea, lo que tienen que entender es que hay patologías, hay patologías que hacen bacteriemias persistentes. Hay patologías que hacen bacteriemias intermitentes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un paciente que hace bacteriemias persistentes, no interesa si esté con fiebre o no tenga fiebre. Fernando, ¿me entendiste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fernando? ¿Ya? 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 Entonces, ya, y acá, no sé si acá viene. No, bueno, este es un poco de lo que le explicaba, los sistemas manuales y estos son los sistemas automatizados ahora, ¿no? Que son más exactos, bueno, ya, miren. Ya, el volumen ahorita lo vamos a ver, pero, ya, entonces, este, no sé si acá está. Esto, esto es lo que les quería decir, ¿de acuerdo? Hay patologías que tienen bacteriemias persistentes, hay patologías que tienen bacteriemias intermitentes y hay patologías que tienen bacteriemias transitorias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que no hay mayor problema. Por ejemplo, si yo sospecho que un paciente tiene endocarditis, si yo sospecho que un paciente tiene fiebre tifoidea, ¿no? Y el paciente me ha llegado a las 5 de la tarde y yo ya me quiero ir a mi casa, pero, ¿qué? Yo voy a esperar que tenga fiebre. No necesariamente puedes tomarle al paciente si no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes hacen bacteriemias en cualquier momento, con fiebre o sin fiebre, ¿de acuerdo? Y pudieras recuperarlo, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo, yo tengo un paciente con neumonía, ¿no es cierto? Yo tengo un paciente con infección urinaria, para hablar de las más comunes. Yo sé que ese tipo de bacteriemias no son constantes. Entonces, ese tipo de bacteriemias en ese grupo de pacientes, sí debería aplicar lo que hemos dicho, antes del pico febril. ¿Me entendieron? No sé si les sirvan estos conceptos, no sé si les sirvan en algo en estos conceptos, ¿de acuerdo? A mí, yo no sé, yo no sé, como cuando yo he estado frente a los alumnos, le digo lo mismo. Yo no sé si esto le vendrá en el examen y al final, así no le venga, creo que deberían tener algunos conceptos importantes, ¿no? En relación a esto, ¿ya? Y eso, ese es mi objetivo, ¿ya? Bueno, ¿es importante el volumen de sangre a tomar? Sí, sí es importante también. Bien, entonces, el volumen de sangre, ustedes miren las botellas y vean cuál es el máximo de volumen de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, traten de sacar el volumen que dice en la, o sea, depende de la botellita, pues hay para niños, para adultos, ¿de acuerdo? Este, pero traten de sacar el volumen máximo de sangre, porque existe una relación directa entre el volumen de sangre y la posibilidad de recuperar germen, por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Por si acaso. Miren, este es el porcentaje de falsos negativos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si de repente sacas un volumen de, pero eso va a depender del frasco, ¿no? Pero en general, si sacas menos, ¿no? O si sacas de repente lo adecuado para ese frasco. O sea, hay una relación directa, ¿ya? En cuanto a la posibilidad de recuperar el germen, cuanto más haya sangre, por supuesto, dependiendo de las capacidades de cada frasco, ¿ya? Entonces, ese es otro concepto importante que deben tener, ¿ya? Bueno, ojo, por si acaso, por si acaso, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? De los, en realidad, cuando uno dice en un paciente que está haciendo fiebre, ¿cuántos hemocultivos deberían ser? La teoría, porque en la práctica de repente no encontramos frasco de hemocultivo, ¿no? Con la justa encuentras uno, dos, pero ojo, teoría, 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 ¿de acuerdo? La teoría dice lo siguiente, la teoría dice que deberían ser tres sets de hemocultivos. Y cada set de hemocultivo está constituido por dos frascos. No es que sean tres hemocultivos, o sea, tres frascos, ¿de acuerdo? Ya, pero esa es teoría, ¿ya? Esa es teoría. Lo importante es que tomen sus hemocultivos, ¿ya? Y quizás, finalmente, el otro concepto rapidito en relación a hemocultivos es, ¿no? Este, el siguiente, y que yo les quería decir. Cuando una persona saca un hemocultivo, ¿no? Este, y lo envía a un laboratorio, al que ustedes quieran, a un particular. ¿Cuánto tiempo te lo observa el hemocultivo? O sea, ¿qué es lo que les quiero preguntar? Internacionalmente, ¿a los cuántos días un hemocultivo, cualquiera sea el laboratorio, te lo puede botar, te lo puede desechar? ¿A los cuántos días? Y tú no tienes derecho a reclamar a nada. ¿Alguien sabe? ¿A los cuántos días? ¿A la semana? ¿A las dos semanas? ¿A las tres semanas? ¿A las cuatro semanas? ¿A los cuántos días un hemocultivo, ya el laboratorio que ustedes quieran, lo puede, lo puede botar? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿A las cuatro semanas, dice Cristian. A ver, ¿alguien más? Cuatro semanas con un signo de interrogación. ¿Alguien? ¿Otro más? A ver. ¿Medalit, Lisette, Brenda, tienen una idea? No, Brenda, no. 48 horas. O sea, que a las 48 horas, Medalit, ya te botan el hemocultivo. Tampoco, tampoco. Ya, ya. Entonces, aprendan. ¿De acuerdo? Olga dice, miren, miren cómo está cada uno. Uno me ha dicho 48. Otro me ha dicho cuatro semanas. No sé qué más me han dicho. Miren todo. Miren, miren. Y se supone que hay un concepto único, ¿no? Cinco días, me dice Eri. Ya. Muy bien. Ojo. Eso no lo digo yo. Eso es internacional. Un laboratorio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un laboratorio. Ya. Te puede votar y no tienes tu derecho a reclamar nada. A los siete días, ¿ya? Máximo serán diez días. Por eso que a ustedes, ustedes no se han percatado, ¿no? Por eso que a ustedes, cuando un hemocultivo es negativo, ¿a los cuántos días se lo informan? ¿Cómo negativo? ¿A los siete días, o máximo a los diez días? ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O a las 48 horas a ustedes ya le están dando el resultado de negativo? ¿O esperan cuatro semanas ustedes para recibir el resultado de que es negativo? No, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O yo les estoy hablando piedra? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí me contestó? Ya, estamos de acuerdo. Ya, entonces, ¿por qué les quiero decir esto? ¿Por qué les quiero decir esto? ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que yo les decía hace un momento. Si yo, por ejemplo, estoy sospechando de una bacteria que yo sé que puede demorar en crecer más de siete días, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo poner en el hemocultivo que estoy buscando esa bacteria, ¿no? O descartar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en ese sentido lo estoy obligando al laboratorio a que me observen más tiempo ese hemocultivo. Y el ejemplo que yo les ponía era la brusela. O sea, si yo envío a un laboratorio y le pongo, ¿no? Que estoy buscando, o sea, Brusela, ¿no? Entonces, el laboratorio, en ese caso, tiene la obligación de observarme ese hemocultivo, por lo menos hasta las cuatro semanas. Y a las cuatro semanas reportarme como el final y decirme, no creció Brusela. ¿Me entendieron? De allí la importancia de ver qué cosa es lo que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Por supuesto, ¿quiénes crecen rápido? La coli. ¿Quién crece rápido? La pseudomonas. ¿Quién crecen rápido? El estafilococo. ¿No es cierto? Eso crecen rápido. Eso no sé, no, por eso que a los siete días ya, pues, nada tan negativo. Sí, pues, ya no debe ser deudomonas, no ha crecido seudomonas, no ha crecido nada. ¿Volveré a tomar? No lo sé. Pero, ¿sí? Entonces, ¿me entendieron estos conceptos? ¿De acuerdo? Hemocultivos. Ya, entonces, espero que les sirvan, ¿ya? De repente, por ahí, algunas cosas más, pero bueno, quiero que les sirvan. Entonces, ¿no? O sea, qué momento tomar, hay que ver la patología para ver si tiene importancia o no tiene importancia tomarlo con fiebre o sin fiebre, ¿de acuerdo? Hay que ver, o sea, cuál es la bacteria, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Algunas cosas, ¿ya? A eso es lo que les quería dejar de repente y por ahí, de repente, no sé si me olvido, pero ya. Muy bien. Sobre los catéteres, ¿no? Tan frecuente ahora las infecciones por catéter y toda la cosa. Ya. Muy bien. Lo que clásicamente nos han enseñado es, dice, anda, ¿sabes qué? Manda la punta de catéter. Bueno, ¿qué les quiero decir? En resumen, ¿ah? Que la punta de catéter es de todos los métodos la que tiene menos relación para el diagnóstico de bacterima relacionada con catéter. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, no es lo adecuado. Yo sé que de repente hay veces no, no, no tienen otra forma. No sé, pues, de hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no se olviden eso. La punta de catéter, a veces lo mandamos, pero esa es la que menos guarda relación para decir que si sale positivo, esa infección está en relación con el, con el, con, digamos, con el dispositivo que está puesto allí. ¿De acuerdo? Los métodos más eficaz, o sea, más fidedignos son los métodos cuantitativos. Pero generalmente no hacemos, no llegamos tanto a hacer, ¿no? La mayoría trabajan con quién? Con métodos semi-cuantitativos. Y uno de ellos es el método de Mackey. ¿De acuerdo? Que consiste en rodar el extremo distal del catéter, ¿no? Para adelante, para atrás, ¿de acuerdo? Ya, se incuban. Y, dice, se considera como criterio de colonización significativa mayor, igual a 15 unidades formadoras de placa. Estos se hacen en los servicios, en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y eso guarda un poco más de relación, casi un 76, 80% de que si eso sale ahí, sale una colonización significativa y el paciente está con fiebre, que probablemente la causa de la fiebre sí esté relacionada al catéter venoso central. ¿De acuerdo? Entonces, solamente quería dejarles ese concepto, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Estos son más efectivos, pero son más engorrosos, ¿ya? Este, y hay, en estos casos, es cuando ustedes, digamos, requieren el retiro del catéter, ¿de acuerdo? Pero si ustedes no quieren sacar el catéter, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su paciente, este, ¿cómo se llama? Es de difícil acceso, por ejemplo. Entonces, en esos casos tienen que usar métodos que no requieren el retiro del catéter. Y en esos casos, ¿no? ¿Cuál es el método de elección? Es el hemocultivo cuantitativo, ¿de acuerdo? Ojo. Y aquí hay que sacar, en estos casos, y creo que ustedes de repente lo han hecho, no sé, pero en estos casos hay que sacar, ¿qué cosa? Una muestra de sangre, ¿no es cierto? Para cultivo del catéter y una muestra de sangre, ¿de dónde? De vía periférica, ¿no es cierto? Ya, y se debe extraer, como dice yo, una muestra de sangre periférica inicialmente y otra a través del catéter. Eso se llama el retrocultivo, ¿de acuerdo? Y es positivo cuando el recuento del retrocultivo es mayor de 100 unidades formadoras de colonia, ¿de acuerdo? O 5 a 10 veces mayor que el hemocultivo de sangre periférica, suponiendo que en los dos creció. Y esa es la forma de hacer diagnóstico también, pero cuando uno no quiere sacar el catéter. Eso es lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, entonces puede hacer diagnóstico, o cómo se hace el diagnóstico, sin retirar el catéter o retirando el catéter. Si retiro el catéter, el método de Maki es uno de los que más se utiliza. Y si no retiro el catéter, estos hemocultivos cuantitativos nos permiten, digamos, aproximarnos mucho a que el paciente tiene un cuadro febril asociado a infección por un catéter. ¿De acuerdo? Ya, esos datos en relación a catéter central. Capito. A ver, ¿qué más? Ya, esto no. Bueno, esto hay que mirar, bueno, ¿no? Ya, no hay que, digamos, los tegader, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tú puedes mirar, ¿no es cierto? Antes, cuando no existía, no podías mirar, ¿no? Porque no eran transparentes de espadarapo, ¿no? Y tenías que estar ahí a cada rato desprendiendo y todo, ¿no? Para mirar el sitio de punción a ver si hay cambios, ¿no? Pero bueno, ya. Ahora, urocultivo, no, solamente algunas cositas en relación al urocultivo, ¿ya? El urocultivo, ¿qué les quiero decir? En primer lugar, que la muestra debería ser procesada dentro de las dos horas, dentro de las dos horas de haber sido, ¿qué cosa? Tomada la muestra, de preferencia, ¿de acuerdo? Ojo, ojo, la otra cosa, si ustedes por A o B motivo van a demorar, por si acaso, ¿no? Ya suponiendo en su casa, pues, ¿no? De repente tienen que tomarse una muestra de urocultivo, pero, uff, me voy a demorar en llevarlo al laboratorio, ¿no? Y no es fácil conseguir la muestra, ya, ya orinó el abuelito, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero veo que va a durar más de dos horas en trasladarla al laboratorio. Lo que puedo hacer, y eso es, se da, no se olviden, las muestras de laboratorio se pueden guardar en el frigider. Pero, por supuesto, no lo vas a poner arriba, pues, en el frigider, ¿no? Si no, en la puertita nomás, si no te lo vayas a tomar, no te vayas a equivocar, es bueno, ¿de acuerdo? Pero pueden guardarse, ¿de acuerdo? Las muestras, ¿ya? Ya, ¿qué más? El urocultivo, ya. Es otra cosa, ¿no? Los portadores de sonda vesical, no se olviden. El portador de sonda vesical, siempre, pasada las 72 horas, probablemente ya va a ser positivo, y eso no significa que haya que darle tratamiento antibiótico, por si acaso, ¿ya? Pero los portadores de sonda vesical, ¿no es cierto? La muestra se toma de dónde, de la unión entre la sonda y el catéter, ahí se toma, ¿de acuerdo? Ya, no se olviden, ¿no? Clampas un tiempito y después, cuando sueltas, tomas la muestra de ahí, ¿ya? Por si acaso, por supuesto, limpias bien y toda la cosa, ¿no? ¿Qué más, qué más cultivo? Bueno, esta, ¿no? Ya, como decía, debería ser procesada máximo dos horas y debe ser guardada en refrigeración cuatro horas, no más de 18 horas, ¿no? Cuatro horas, no más de 18 horas, ¿ya? Puede ser guardado un poco más de tiempo, entonces, ¿ya? Bueno, estos son los gérmenes clásicos que uno aísla, pues, en el urocultivo, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Pues, la secreción, esta fue pregunta de residentados, ¿no? ¿Cuándo se dice que es una buena muestra? Cuando tiene más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales, ¿no es cierto? Ya, y esto, cuando tú encuentras que un paciente tiene más de 10 células epiteliales, ¿qué te está diciendo? Que la secreción, ¿no? Que tú has tomado no es de la vía respiratoria, no es de la tráquea, no es bronquial, etcétera, etcétera. Lo más probable es que sea una muestra de cavidad oral y eso no quieres, ¿no? Eso no quieres, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvide. Yo siempre les digo a los médicos jóvenes, les digo, ¿no? Hay veces cuando uno toma la muestra, ¿no? Cuando uno toma la muestra respiratoria y la manda a cultivo, lo primero que está pensando es qué germen creció. Uy, doctor, creció pseudomonas. Uy, doctor, creció esta filococo. Uy, doctor, creció este acinetobacter. No sé. El que ustedes quieran, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? Cuando te envíen un resultado de laboratorio, primero mira si es una buena muestra. Es lo primero que tienes que mirar, ¿de acuerdo? Si es una buena muestra, ¿de acuerdo? Lo segundo que tienes que mirar es si el gran de esa muestra coincide con lo que ha crecido. Porque de repente en el gran dicen coco gran positivo y a ti te... No, coco gran positivo, tres cruces. Y de repente, ¿qué te informan que ha crecido? Pseudomonas, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que está mal, ¿de acuerdo? Esa muestra no es válida. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Sí? 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 ¿Me entienden? Lizette Olga Meralit. Lizette. Ya, ya. Entonces, no sé si esto les sirva, ya chicos. De repente sí, de repente no. No lo sé. Pero creo que, como digo, es importante. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. Algunas cosas. Rapito ya nos faltan para terminar, ¿ya? Algunas cosas que les quería dejar. Bueno, esto es del Silmilze. A esto no... Esto, ya. Esto son... Te lo he puesto a propósito, ¿no? Son los atrapadores, ¿no? De los atrapadores de secreciones. Muchachos, como concepto, el esputo es válido. Ustedes saben que en las guías americanas, las penúltimas guías americanas, ¿no? A nosotros que nos gusta todo lo americano, ¿no? Decían que el esputo no servía, que había que hacer un lavado, un cepillado, etcétera, etcétera. Que el esputo no era válido. Bueno, ya en las últimas guías se rectificaron. Dijen que el esputo es tan igual como un lavado, como un cepillado. Es igual, ¿de acuerdo? Tiene el mismo rendimiento. Tiene la misma utilidad, ¿de acuerdo? Como siempre digo, un pollo, ¿no? Lo importante es que sea buen pollito, ¿de acuerdo? Que sea una buena muestra, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, por si acaso, ¿ya? Entonces, no es que tengan que, ¿cómo se llama? Ser tan justificados. El esputo es válido y punto, ¿de acuerdo? Y toda la vida ha sido válido, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a decir los gringos que el esputo no servía? Ah, tan mal, ya. Heridas, abscesos, bueno, ya saben. Las heridas, ya saben. Las muestras se toman del borde, no del centro, ¿de acuerdo? Solamente eso, ¿ya? El líquido cefalorraquidio. Bueno, lo que les puedo decir del líquido cefalorraquidio es que, por si acaso, el líquido cefalorraquidio, si tú tomas una muestra de líquido cefalorraquidio y no te la van a procesar ese día, ¿de acuerdo? ¿Qué haces? El líquido cefalorraquidio no se guarda en el frigider. En todo caso, es preferible dejarlo al medio ambiente a que guardar en el frigider, por si acaso, si es que quieres preservar la muestra, por si acaso. ¿Qué más? Ya, en concreto, las heces, las heces, al igual que la orina, deben ser procesadas dentro de las dos horas. ¿Qué dice? Muy bien, dentro de las dos horas, ¿no? Deben ser procesados de preferencia, al igual que la orina, ¿ya? Las heces. Creo que nada más acá. Ya. Cultivos de faringe, bueno, eso es para el betemolítico, hay mucha importancia. Igual, ¿no? Cultivos de secreciones genitales, ¿ya? Y acá, le he hecho un resumen, por si acaso, dependiendo, ¿no? Tengan una idea de cómo se pueden hacer los cambios dependiendo del tipo de sonda, pues, ¿no? ¿Ya? ¿No? Por supuesto que las sondas de silicona, ¿no? Son las que duran más, ¿no? Yo no sé, ¿ah? Yo no sé, ya. Este, yo, 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 la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, que yo no sé si duran más, porque, este, se lo digo por experiencia, eso es en teoría, pero, ¿no? Este, para ponerle, ¿no? El ejemplo de las sondas nasogástricas, ¿no? El problema de las sondas siliconadas es que se tapa muy rápido, ¿no? Así que depende de lo que vas a utilizar. Si vas a utilizar leche, pura leche, que a veces no es fácil, puedes mantener a un paciente en la casa con pura leche, ¿no? Con puro ensure, ¿no? Porque te sale caro, tienes que mezclarlo con su comida, pues, y a veces la comida obstruye más, ¿no? Que las, que las sondas, este, comunes y corrientes, ¿no? Claro, hay que cambiarla menos tiempo, sí, pues, pero, como les digo, a veces duran más tiempo, no duran tanto, como dicen, tres a seis meses, por experiencia no tanto, pero bueno, ahí hay algunos datos. Bueno, vamos a terminar esta parte. ¿Qué otros métodos? Ah, como les decía, la determinación de antígenos, ¿no? En realidad, las técnicas inmunológicas, tú las utilizas cuando el organismo no puede ser cultivado, por ejemplo, la sífilis, ¿no? El virus de la hepatitis, no, no es cultivado. Cuando el organismo es peligroso de cultivar, riquepsias. Cuando las técnicas de cultivo no están disponibles, cuando el crecimiento del organismo toma mucho tiempo, por ejemplo, micoplasma, ¿no es cierto? El diagnóstico de micoplasma, en primer lugar, el diagnóstico es clínico, ¿no? Inclusive la serología demora, ¿no? Demora. Y el cultivo, bueno, pues, no es práctico, ¿no? No es práctico, ¿no? Toma mucho tiempo, ¿no? No se utiliza, ¿no? Para el diagnóstico. Entonces, tenemos técnicas que usan anticuerpos para identificar al microorganismo, método directo, y otras que usan antígenos para detectar anticuerpos, ¿no? Método indirecto, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es el método directo, Ejemplos de algunas, ¿no? La prueba de aglutinación de lácteos, ¿no? Para determinar el antígeno de la cápsula del hemófilus influenza. Entonces, ¿qué uso? Un anticuerpo, ¿no? Para detectar el antígeno, ¿no? Las pruebas de ELISA, ¿no? Esas utilizan tanto anticuerpos como antígenos, ¿no? De los dos lados, ¿no? La prueba de ELISA, ¿no? La prueba de ELISA, ¿no? Los ELISA hay de varias generaciones, ¿no? ¿En qué se diferencia un ELISA, por decirle, de primera con uno de cuarta generación? ¿En qué se diferencia? ¿Alguien sabe, en términos sencillos, en qué se diferencia? ¿Alguien sabe? De tanto se utiliza en la prueba de ELISA, detectan antígenos, ya. ¿Pero en qué se diferencia uno de primera con una de cuarta generación, Eric? Y el otro anticuerpo, ¿no? Pueden detectar los dos. ¿No? No, no, no. ¿No? Ya. Les explico, ¿ah? Les explico, para que me entiendan, ¿ah? Vamos a suponer, vamos a suponer que estamos en un salón de clase. Y eso es lo que siempre hago, ¿no? Vamos a suponer que estamos en un salón de clase, ¿ya? Son 20 alumnos, ¿ah? Ahorita, son 20 alumnos, ¿ya? Vamos a identificar, ¿no? A José. ¿José qué José es? Un varón, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, este... Vamos a identificar a José. Entonces, agarro y digo, un Elisa de primera generación es aquel que me... ¿Cómo se llama? Que me identifique todos los hombres. Estoy usando un marcador. ¿De acuerdo? Ya, ese es uno de primera generación. Muy bien. Uno de segunda generación, se lo estoy poniendo en términos sencillos. Uno de segunda generación. Que me identifique a todos los hombres y que de repente estén con yin. Ese es un Elisa de segunda generación. Un Elisa de tercera generación. ¿De acuerdo? Un, este... Un, este... Que me utilice todos los hombres que usen yin y que de repente tengan lentes. Entonces, cuarta generación, que sea hombre, que de use yin, que tenga lentes y que tenga pelo rubio. Ya. Muy bien. Es uno de cuarta generación. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Detectar, ¿qué cosa? Con el de cuarta generación. ¿Cuál será más específico? ¿El de primera o el de cuarta? ¿El de cuarta? ¿Lizette? ¿O alguien? El de cuarta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? No sé si me están siguiendo con el ejemplo. El de cuarta. ¿Me entendieron? O sea, estoy utilizando mayor cantidad de marcadores antigénicos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le pregunto, digamos, ¿no? Por eso que tercera, cuarta, son más específicos. ¿Por qué? Porque uso más marcadores antigénicos. Me aproximo más. En el otro soy menos específico. ¿Sí? No sé si me entendieron el ejemplo que he tratado de traducirles. ¿Ah? Pero bueno. Ya. Ah. Ya. Eso es para que entiendan entonces la diferencia entre los elizas. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, ya más o menos. Ya espero haberlo entendido. Ya. Ya. Vamos a hacer. ¿Qué es? Ya. Metodos directos. Determinación de ácidos nucleicos. Ya estamos terminando. Y esto es lo que está de moda, pues, ¿no? Y sobre todo lo de abajo, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Que nos permite hacer diagnóstico, ¿no? De bacterias, de virus, de hongo y de todo, ¿no es cierto? ¿No? Dentro de las técnicas moleculares. Pues, esto es lo que está de moda, ¿no? Y hacia eso es la tendencia, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿No? O sea, este, yo creo que sí. Y finalmente, los métodos indirectos. Detección de anticuerpos, como les decía, ¿no? Este, que es un método indirecto, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Un, uso un anticuerpo conocido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer el, 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 uso, este, perdón, un antígeno conocido para, para, este, buscar anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste, no? En qué consiste el, el BDRL, el RPR, en que utilizo un antígeno que es cardiolipina, lecitina, colesterol, para buscar anticuerpos, ¿de acuerdo? En qué consiste el, la prueba del FTA absorción, ¿cuál es el antígeno? Es el propio tepronema pálido, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿para qué? Para que generen anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los testes ponémicos, ¿ya? Para ponerle un ejemplo. Hay varios adictos, ahí les estoy mencionando, pero, digamos que esa es la idea, ¿ya? Y con esto, ya. Con esto, hemos terminado la parte de, un poco del diagnóstico bacteriológico, y que yo le quería dejar algunas cosas muy puntuales, ¿ya? En cuanto a la parte del diagnóstico, ¿ya? Para terminar, rapidito nomás, en esto, y nos vamos a quedar ahí, y la próxima clase de lleno vamos a entrar ya, nos vamos a embacteriar todo, bacteria, 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 bacterias, y bacterias, y no más bacterias. Entonces, vamos a terminar esta última parte, ¿ya? Miren, chicos, hay que hablarles de mecanismos de resistencia bacteriana, ¿de acuerdo? Existen cuatro mecanismos básicos de resistencia bacteriana. Ojo, las bacterias no son, yo siempre les digo, ¿no? No se molesten, las bacterias no son sonsas. Los que son sonsos son los médicos, las bacterias son más vivas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque cuando abusamos de los antibióticos, ¿no es cierto? ¿No? Hay resistencia bacteriana. ¿Cómo se puede dar la resistencia bacteriana? Puede haber una resistencia natural, innata, ¿no? Eso no. Y una resistencia adquirida, ¿no es cierto? La resistencia innata es, por ejemplo, la que yo les mencionaba, de la vancomicina a las bacterias gran negativas. Esa es una resistencia innata, pues, la vancomicina es una molécula grande y no entra, pues, ¿de acuerdo? Pero lo que interesa es fundamentalmente la resistencia, ¿no es cierto? Digamos, este, adquirida, ¿no? Porque es la más peligrosa, digamos. En la otra ya la conozco, ¿no? Ya sé, ¿no? Yo encuentro mi tabla, ahora hay una tabla y dice, ya, esta es su resistencia natural, o sea, yo no debo usar tal, tal cosa. Pero en la otra, en la adquirida, ahí sí, ¿no? Pueden haber una serie de combinaciones. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro mecanismos básicos? Las bacterias nos pueden, se pueden volver resistentes, uno. Uno, porque no dejan ingresar el antibiótico, a donde tienen que llegar, ¿de acuerdo? No dejan ingresar. Lo segundo, el antibiótico puede ingresar, pero las bacterias lo inactivan, ¿de acuerdo? Lo inactivan, hacen que no sirva. Lo tercero, el antibiótico puede meterse, si quieren, hasta el citoplasma, pero las bacterias lo expulsan, lo botan, tienen unas bombas y ¡pum! lo botan hacia afuera, no sirve. Y cuarto, las bacterias lo que pueden hacer es, ¿qué cosa? ¿Dónde tiene que llegar el aquinolona, la ciprofloxacina, la DNA? Ah, al núcleo, no tienen núcleo, ¿no? A la zona del núcleo, al DNA, ¿no? No tienen que actuar sobre la DNA girasa. Ah, muy bien. ¿Qué hacen las bacterias? Modifican, pues. Modifican ese sitio donde el antibiótico se tiene que unir. ¿De acuerdo? Ah, ¿dónde tienen que actuar sobre las PVP? Ah, se modifican las PVP, pues, pues, y ya nos sirven las pericilinas, las cefaloporinas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tienen cuatro formas, ¿ya? Y vamos a explicarla muy rápidamente. Entonces. ¿Cómo pueden evitar el ingreso del antibiótico? Dos formas. Una de ellas es la que yo les decía, ¿no? ¿No? La resistencia por porina, ¿no? Por porina. ¿De acuerdo? Entonces, las porinas son unos canales, en realidad. ¿De acuerdo? Y esto es una de las cosas que está de moda, ¿no? Son canales en la membrana externa. Entonces, esto es fundamentalmente para las bacterias gran negativas, ¿no? Entonces, hay, este, entonces, ¿no? De alguna manera es la resistencia al glicopéptido, que yo les decía. No pasa, pues, porque es una molécula grande, ¿de acuerdo? Pero otra forma de cómo pueden evitar el ingreso del antibiótico es por disminución de la capturación del antibiótico a nivel de la membrana citoplasmática, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucócidos para llegar al citoplasma, ¿no? Porque ¿dónde tienen que actuar los aminoglucócidos? En el ribosoma. ¿Dónde está el ribosoma? En el citoplasma, ¿no es cierto? Para atravesar la membrana citoplasmática, necesitan de qué cosa? Entre comillas, como siempre le digo, de un carrito. Un carrito que se llama transportador, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacen las bacterias? Disminuyen, pues, la síntesis de los carritos. No fabrican los carritos. Y si no fabrican los carritos, el antibiótico no llega. No llega al ribosoma, en este caso, los aminoglucócidos. ¿De acuerdo? Entonces, pueden, digamos, estas dos formas, ¿no? Digamos, este, estas dos formas, ¿no? De estas dos formas, las bacterias pueden disminuir el ingreso del antibiótico. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo pueden inactivar el antibiótico? También de dos formas, ¿no? Hay algunas bacterias como, ¿quién? Las penicilinas, ¿no es cierto? ¿No? Y, en general, la resistencia a beta-lactámicos, macrólidos. ¿Qué es lo que hacen? Las bacterias se elaboran, ¿qué cosa? Estas enzimas, estas beta-lactamasa. ¿Qué es lo que hacen estas beta-lactamasa? O sea, destruyen, pues, destruyen el anillo beta-lactámico, destruyen al final, lo inactivan. Ya no sirve, ¿no es cierto? Porque destruyen el antibiótico, ¿de acuerdo? Igual sucede con las esterazas para los macrólidos. Pero hay otras bacterias que son, digamos, más sofisticadas, más elegantes, si se puede decir así, ¿no es cierto? No es que, ah, no son tan groseras, hacen que el antibiótico se rompa, nada. O sea, ¿qué es lo que hacen? Viene el amino glucócido y entonces estas bacterias, ¿no? Forman unos radicales, ¿no? Fosforil, adenil, lo que ustedes quieran. ¿Y qué hacen? Se lo pegan. Se lo pegan al amino glucócido. Y al pegarle al amino glucócido, ya no sirve. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, este, ¿ven? O sea, de esta forma pueden hacer que al final el antibiótico no sirva. Lo inactivan. Ya sea porque rompen al antibiótico, rompen la estructura o porque le pegan algo, ¿no? Como digo, le ponen una venda y ya, pues, ya no pueden mirar, ya no saben, ¿no? Y no es que lo hayan destruido. ¿Ya? La tercera forma, como les decía, es las bombas, ¿no? Las bombas de flujo. Este es otro mecanismo muy, muy, en los últimos tiempos, como deben haber escuchado, este, muy conocido y de muchas bacterias, ¿no? ¿Por qué la pseudomonas es tan resistente? Porque tiene bombas de flujo, ¿no es cierto? Porque tiene, digamos, este, resistencia por porinas, o sea, para evitar el pasaje, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen varios mecanismos, ¿no? Las bacterias que son más resistentes tienen varios mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, son bombas que están presentes en el citoplasma, ¿no? Y estas bombas lo que hacen es eliminar el antibiótico, ¿no? Lo botan, lo botan. El antibiótico entra, todo, ¡bom! Ándate para afuera, ¿de acuerdo? Por si acaso. Esa es la forma, digamos, de cómo que pueda. Y finalmente, es como yo les decía, ¿no? Por modificación del sitio blanco. Porque el antibiótico tiene que actuar en un determinado sitio, ¿de acuerdo? Entonces, modificación de las PVP, resistencia a penicilinas, ¿no? Modificación en la DNA girasa, resistencia a quinolonas, ¿de acuerdo? ¿No? Protegen los ribosomas, las bacterias, miren, ¿dónde tienen que actuar la tetradiclina? 30S, ¿no? Protegen el ribosoma, el sitio donde él tiene que ir, se vuelven resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen, miren ustedes, los cuatro mecanismos de resistencia, ¿no? Sobre todo, bueno, de muchos, ¿no? Digamos, de los diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Ahora, lo que yo les quiero decir es lo siguiente, para terminar. Generalmente, la resistencia a un grupo de antibióticos no se da por un solo mecanismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, penicilinas. La resistencia se puede dar por problemas en el ingreso, la permeabilidad. Se puede dar por inactivación, como yo les decía, ¿no es cierto? O sea, por beta-lactamasas. Se puede dar por modificación o protección del sitio blanco, ¿no es cierto? Modificación de las PVP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, se puede dar por, generalmente se dan por más de un mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces, si por A o B motivo, como siempre les digo, viene una pregunta, ¿no? ¿Por cuál de los siguientes, con cuál de los siguientes mecanismos se producen en la resistencia a, no sé, pues, a aminoglucosio, a penicilina, a sebaloporina, a lo que ustedes quieran? ¿No es cierto? Y entonces vienen los cuatro mecanismos. Lo más probable, y al final vienen todas. Lo más probable es que la respuesta sea a todas. ¿De acuerdo? Porque, generalmente, es por más de un mecanismo. ¿De acuerdo? El problema vendría, ¿no es cierto? Si les dicen a ustedes, en la pregunta les dicen, ¿cuál es el mecanismo principal? ¿No es cierto? Y ahí sí la cosa cambia, pues. Porque ahí sí tienen que escoger algunos, ¿no? Tienen que escoger algunos, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el mecanismo principal de resistencia a penicilinas o a, ¿cómo se llama? A cefaloporinas, a carbapenem. ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe? El mecanismo principal de resistencia. ¿Alguien sabe? Están ahí, ya no están. Ahorita terminamos ya. ¿Está bien? ¿Alguien sabe? Michelle, Olga, ¿alguien sabe? Brenda Medalip, enzimático, claro. O sea, por producción de beta-lactamás. ¿Cuál es el mecanismo fundamental de resistencia a quinolonas? La respuesta es por modificación del sitio blanco. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo fundamental de resistencia a tetraciclinas? Bombas de flujo y así, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo principal de resistencia a minolucócidos? Inactivación también, por agregarle grupo fosforil. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, siendo las 10 en punto, ya. Las 10, uy, justo 22 horas. Ya. Hemos hecho toda esta parte básica, ¿de acuerdo? Incluyendo un poco de resistencia. Espero que algo les sea útil de acá, de la clase. Pero en la siguiente comenzaremos a hablar ya de los grupos bacterianos específicamente, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Algo? ¿Algo, algo, algo? Este. Muy bien. Ya, Cristian. Ya, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, espero que... Yo sé que hay veces es difícil, ¿no? A través de una computadora, de repente... No sé, pues, ¿no? De repente... Poder transmitir lo que uno quisiera, pero espero que... Haber tratado de poder llegar lo mejor que pueda a ustedes, ¿ah? ¿Sí? Entonces, este... Muy bien. Gracias, Fernando. Al ponerme estuvo claro. Ya. Gracias, Olga. Entonces, este... Coordinaremos ya, seguro, a través de la institución para ver cuándo hacemos la siguiente clase, ¿sí? Y en esa clase, sí, ya se van a embacteriar, ¿de acuerdo? Pura bacteria nomás. Ya no vamos a hablar ya suficiente con la parte general, ¿ya? Listo. Entonces, me despido. Buenas noches, Patricia, Brenda. Buenas noches y a todos ustedes, ¿ah? Listo. Lo dejo entonces, ¿ah? Muy bien. Buenas noches, buenas noches.